Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy tengo un episodio, wow, tengo un episodio que realmente me hace muchísima ilusión. O sea, hacía tiempo que quería exponer a alguien que se dedica a esto del otro lado, o sea, que sepa lo que es estar del otro lado. Hoy es un placer porque ha venido un director de casting de cine y televisión que admiro y respeto muchísimo. Él es muy conocido en Colombia porque tiene una empresa que se llama Hispanicast, que está en México, que está en España, también trabaja en Estados Unidos, está siendo conocido en todo el mundo, básicamente. Es un placer, es un orgullo tener hoy aquí a Juan Pablo Rincón, bienvenido. Juan, gracias por la invitación y por tus palabras. Yo feliz, feliz aquí en lo de exponer. A ver, cómo nos va, pero de verdad, muchas gracias. Admiro mucho tu trabajo y me encanta, ¿verdad? Muchísimas gracias por este espacio. Qué bueno, es un placer, de verdad. Te lo he dicho antes de empezar, te lo quiero decir ahora otra vez. Porque es súper bonito, ¿sabes? Que venga siempre una persona que se quiera tomar el tiempo de compartir, de abrirse. Y yo, como te decía antes, y lo vuelvo a repetir, el objetivo de este podcast es como, seguramente, que lo va a escuchar muchos actores y actrices, gente del medio, ¿no? Que es como, humanicemos un poquito a Juan Pablo Rincón y conozcamos un poquito más. El lado oscuro. El lado oscuro, el horrocrux que vive dentro de Juan Pablo Rincón. No, es un placer, de verdad, te lo digo. Y me siento hasta raro estar aquí contigo en una mesa, te lo tengo que decir. Ahora eres tú, no yo el que está ahí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente estar de ese lado? Ay, no. Dificilísimo. De verdad que cada vez que a mí me invitan a dar charlas o a entrevistas, digo, la pasan muy, muy, muy difícil ustedes. Es admirable, de verdad, tener la capacidad de poder, ¿no? Estar frente a una cámara o detrás de un micrófono con tanta soltura y con tanto desenvolvimiento. Porque es que yo siento que es muy complejo. Pero no, muy bien, muy bien. Se siente raro, ¿no? Porque la gente siempre dice, bueno, pero tan difícil, ¿no es? Digo, ponte tú y hazlo. No, exacto. Ponte tú. Yo me acuerdo que hace muchos años me dio por tratar de, me gusta mucho explorar en el trabajo, y dije, voy a tratar de entender qué es lo que pasa detrás de un presentador. En algún momento tuve ese sueño de ser presentador de deportes porque quería viajar mucho a los mundiales y ver partidas de fútbol. Y me metí a un curso de presentación. Juan, no, o sea, al segundo día dije, esto no es para mí. Esto es terrible. Uno respira con el diafragma, proyecta la voz, las posiciones. Entonces, cuidado con los gestos. Y dije, no, esto no es para mí. Es muy, muy complejo. Y ahora cuando, ahora que estoy del lado de acá viendo actores, cuando me toca con gente que no actúa, digo, pobre no sabe en qué se quiere meter. Pero bueno, ahí estamos para ayudar un poco. Siempre digo, ¿qué vendrá primero? ¿Ser actor y luego estar loco? ¿O estar loco y tomar la decisión de ser actor? Yo creo que estar loco, sí. Total. 100%, sí. Oye, Juan Pablo, eres director de casting, trabajas en muchos países, honestamente, y no es peloteo, siempre digo la verdad. Tú eres un director de casting ahora mismo muy reconocido en la industria. Estás llevando producciones muy grandes. Estás haciendo service también en producciones de Hollywood, ahí en Los Ángeles. Entonces, realmente, si quitáramos todo eso, si quitáramos tu director de casting, quitáramos todo lo que haces profesionalmente, ¿quién es realmente Juan Pablo Rincón? Un loco enamorado de la vida. Un loco enamorado de las historias con algo de mal humor, pero me encantan las historias. A mí me gusta recolectar historias. Yo estudié periodismo. Quitando un poco lo de todo, la dirección de casting y todo esto que la vida me puso por una cuestión de, no sé si del azar. Soy un enamorado de conocer gente y de verdad de estar muy cercano a la gente. La vida se ha encargado cada vez de ponerme muy en eso. Pero soy un ser humano al que le gusta estar con personas y le gusta conocer sitios, le gusta saber de cultura. Trato de ser una esponja en el sentido de acaparar historias y conocer gente todo el tiempo. Qué bueno. No puedo pasar por alto que eres de Colombia, si no mi mujer me va a matar. Me va a decir, no mencionaste nada de Colombia. ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¿Eres de Bogotá? Pero me has dicho que tienes familia también en Medellín. Soy rolísimo. Soy muy rolo. Nací en Bogotá. A la gente de Bogotá le dicen rolos. Nací en Bogotá, pero de muy pequeño, mis papás. Mi papá era administrador de empresas y mi papá tenía un alma un poquitito nómada. Y mira que terminé siendo muy parecido. Yo cada vez estoy en menos lugares todo el tiempo. Me la paso viviendo en un avión. Me la paso en un avión casi todo el tiempo. Pero me crié en una zona de Colombia que es conocida como el eje cafetero, que es de donde sale la gran mayoría del café del país. Son tres ciudades que son Armenia, Pereira y Manizales. Y en las tres viví. Viví más tiempo en Pereira. Después de mucho tiempo volví a Bogotá porque se había terminado el colegio. Y tenía que estudiar. No en una ciudad tan pequeña. Y hoy en día tengo familia. Mi mamá y mis hermanas viven en Medellín. Tengo familia en Cali. Mi hermano vive aquí en México. Yo vivo. Mitad de mi vida está en México. Mi otra mitad en Colombia. Pero soy como de esa parte del eje cafetero. Toda mi familia paterna es paisa. Por eso a veces se me siente ahí el ceseíto. Y el marica. El marica se te sale. Y a mí me da risa porque me dicen, venga, Pablo, usted habla como los de narco. Y yo, no, no, no. Yo hablo como los de Betty la Fea. Es diferente. Yo hablo como los de la gente de Bogotá. Pero sí, tengo una influencia paisa y siento que desde pequeño nos daban café porque era como no. Pero sí, sí. Felizmente y orgullosamente colombiano. Qué bonito país, la verdad. A mí me encanta. Ya he ido varias veces. Y siento que ahí la gente tiene una vibra. Bueno, en Medellín, por ejemplo, es como esa eterna primavera que vibra por las venas de la gente. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Oye, Juan Pablo, hay una cosa que a lo largo de toda mi trayectoria siempre se dice, ¿no? Sobre todo lo dicen los actores, ¿no? Siempre se dice, los directores de casting son actores frustrados y por eso son tan mal geniados y no sé qué. Pero en tu caso no aplica. O sea, tú vienes de otra manera. Juan, mira que es bien divertido porque yo a veces cuando hablo con gente, yo siento con el respeto de mucha gente que se dedica a esto porque no es fácil. Y son muy pocos los directores de casting que realmente admiro y respeto en que se dedican como a esto en Hispanoamérica. Sí siento que hay mucha persona que a veces, yo siempre creo que hay gente que como que se queda sin trabajo y dice, ¿qué me pongo a hacer? Me pongo a hacer casting. Y eso de alguna u otra manera ha llevado a que esto pasen cosas que no están tan bien hechas, cosas a las que ustedes los actores y las actrices se tienen que enfrentar, porque si hay mucha gente que dirige o que cree dirigir desde su propia frustración, entonces les parece que todo lo que un actor hace está mal. Juan, yo no soy actor, yo como te conté fui periodista y yo no soy un director de casting y eso lo saben las personas que trabajan conmigo y la cantidad de gente que va conmigo, porque además me gusta estar en modo presencial con los actores. No soy de esos que pone a gente a grabar y que yo me siento a revisar. Soy un director de casting a los que no le gusta decirle cómo hacer una escena. Yo a ti jamás te diría, no Juan, mira, es que en este momento tienes que llorar o en este momento ten cuidado. A mí no me gusta, es que ese no es mi trabajo, porque si ese fuera mi trabajo, entonces contrátenme a mí. Yo siento que mi trabajo como director de casting es sentarme a pedirte lo que mi director quiere contar en su historia y ver si tú eres la persona idónea para representar lo que esa persona quiere contar. Es que ni siquiera es tu historia. Yo estoy buscando a alguien que cuente lo que otra persona tiene en su cabeza. Entonces siempre les digo, muéstreme su propuesta y me siento a ver propuestas. Y digo, ok, ¿por qué? ¿Dónde tomaste esa idea así? ¿O por qué la estás manejando de esa manera? Y después les digo, no, mire, mi director quiere ver a este tipo así. Está esperando que este personaje tenga estos matices o estos tintes o estos colores. Nunca me siento a decirles cómo llegar a esos colores, porque no es mi trabajo. Mi trabajo es tratar de decirte, bueno, muéstrame qué herramientas tienes, con qué herramientas cuentas y cómo puedes desarrollar eso en un rodaje. Y si eres capaz de aguantar un rodaje, por las diferentes circunstancias que puede llegar a tener un rodaje que son muy estresantes. Entonces sí creo que tristemente hay mucha gente, mucha gente, dedicada a trabajar casting sin el compromiso, sin el respeto, sin la buena intención y sin la formación y capacitación para pararse frente a una actriz o un actor. No, totalmente. Aparte, lo hablábamos antes de grabar. O sea, los actores al final somos personas que nuestro instrumento de trabajo es nuestro cuerpo. Son seres humanos. Entonces, claro, llega un momento que tú dices, brother, o sea, tú eres consciente de los nervios que pasamos, de lo que es llegar ahí y que encima me trates mal, ¿sabes? No, mira, yo, a mí es que, bueno, la gente pues me quiere y hay gente que a veces me busca para que les ayude o les dé una opinión sobre una evaluación de casting o demás. Pero yo me entero cosas que a veces hay gente que va a foros en donde les pintan una hoja con una carita feliz y les dicen, mira, ese es tu partner. Digo, ¿cómo? O sea, estamos trabajando con seres humanos, pero sobre todo con artistas, gente que siente. Ustedes, los actores y las actrices son más especiales porque también tienen inseguridades. Pues si nosotros las tenemos, yo me acuerdo la primera vez que a mí me tocó pararme frente a un actor muy reconocido a dirigirlo en casting, estaba que me moría del miedo. O sea, ¿qué le digo? Este señor no me va a creer. Ahí fue cuando mi cabeza hizo clic y entendí que es que yo no le tengo que decir nada. Él tiene que hacer lo que mi director necesita, punto. Y esa inseguridad se fue de mi vida. Y hoy en día, la gran mayoría de personas que pasan por mi estudio, que se paran frente a mí, me dicen, gracias porque pude hacer lo que yo creía y con las indicaciones que usted me transmite de su director puedo encontrar algo muchísimo más lúcido a disparar balas al aire con un self-tape o con algo que no tengo porque los perfiles desafortunadamente a veces ni nos los entregan o son muy pequeños. Entonces, sí creo, y nosotros, es política en mi empresa, en Hispanic Cast, tratamos y estamos todo el tiempo. Tengo un excelente equipo humano. Creo que mi empresa son ellos, ni siquiera soy yo. Tengo gente increíble, un grupo de chicas y un grupo de hombres que de verdad hacen que este trato, llevar esto sea muchísimo más fácil y que de verdad sea un proceso creativo limpio, ¿sabes? Justo. Es bien triste ver a veces que no entendemos que ustedes tienen ansiedad, que tienen nervios, que tienen preguntas. En estos días una maestra muy reconocida aquí en México estuvo en casting con nosotros. Nosotros estábamos muy asustados. Una gran maestra. Y nosotros, la maestra, llegó la maestra. Entonces, ¿qué hacemos? Actuamos normal. Y actuamos normal. Y, hola, ¿cómo estás? ¿Su nombre? ¿Quieres un vaso con agua? No, estoy bien. ¿Te quieres sentar? Hablamos de la escena, la leemos. ¿Quieres que conversemos un poco de esto? ¿Quieres pasar al baño? No sé. Juan, al final ella nos mandó un mensaje muy lindo diciéndonos, bueno, imagínate, y nos llegó una maestra y cuando entró al estudio todos como que llegó la maestra, llegó la maestra. Y le decía, ¿cómo actuamos? Y, ¿no? Normal. Entonces, maestra, ¿quiere un vaso con agua? ¿Quiere entrar al baño? ¿Quiere que le damos la escena? ¿Tiene alguna pregunta? Y después ella nos envía un mensaje muy lindo en donde nos decía, muchísimas gracias porque yo estaba muchísimo más nerviosa que ustedes. Ustedes no saben lo que significa para uno, con estos nervios a los que llega, sentirse tratado como un ser humano y que al menos le brinden un vaso con agua, que al menos le pregunten a uno si necesita ir al baño. Y digo, Dios mío, ¿cómo no hacen eso? ¿Sabes? Esto, esto, yo hablo por mí y en nuestro caso la política y la idea es tratemos de humanizarnos cada vez más que el trabajo va a salir mejor y va a ser más lindo para todos. O sea, al final yo siempre he pensado que al final un director de casting quiere sacar lo mejor del actor o de la actriz. Sería la idea, ¿no? Exacto. Pero claro, tú eres director de casting, pero yo soy actor. Llevo casi 20 años en esta industria y yo me he presentado ante más directores de casting que tú. ¿Sabes? En el sentido de, yo os conozco prácticamente a todos. Es raro que no conozca a un director de casting. Entonces, hay tratos de todo, ¿eh? Hay tratos que tú dices, honestamente, hoy, si yo no tuviera fuerza mental, yo dejaba esta profesión después de este casting. O sea, decir, ¿pero qué es esta mierda de trato, tío? O sea... No, y además, mira, yo hago un chiste que no es tan bueno. No sé si es tan muy bueno para los chistes, pero yo le digo normalmente a los actores o a la gente y le digo, bueno, como dijo la nube. ¿Sabes cómo dijo la nube? ¿Qué dijo? Yo veré. ¿No? Buenísimo. Total, total. Como dijo la nube, yo veré. Si a ti te va bien, a mí me va bien. O sea, si a ti te va mal, a mí me va mal. A mí un productor me va a decir, no contrater a Juan Pablo Rincón porque Juan Pablo trae malas personas o gente no capacitada para los proyectos. Entonces, si a ti te va bien y yo hago que tú estés cómodo, pues mi trabajo va a salir también muy bien. Este es un trabajo en equipo. No tiene sentido que yo te ponga contra la pared, que yo te maltrate o que yo haga el trabajo mal porque no va a salir bien. Y ojo, lo hice algún tiempo. Fui un director de casting que se creyó la historia, que se creyó el cuento, que creía que era el que tomaba las decisiones y la vida se encargó de hacerme así equivocado. Por ahí no es. Pero sí, no tiene ningún sentido el no poder conectar desde lo humano, desde lo humano con tus capacidades, con tu creatividad, con tu esfuerzo, con tu trabajo. Yo creo que por ahí no es el camino. Total. Antes de meternos a lo que seguramente mucha gente querrá escuchar en este podcast, que son los consejos y todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Cómo llegas tú a ser director de casting, Juan Pablo? Porque sé que tienes una historia como muy seguramente fuera de lo normal dentro de los directores de casting. Muy. No, mi historia es atípica. Yo estudié periodismo y yo era jefe de prensa en una productora de televisión. ¿Qué hacía como jefe de prensa? Ir al set de grabación, entrevistar a los actores, hacer notas para los periódicos y para los medios. Recibía periodistas. Ese era mi trabajo. Mi único contacto con los actores era decirte, Juan, vine con un periódico, quieren hacerte una entrevista, regálame cinco minutos. Y tú me podrías decir, no, Juan, yo no doy entrevistas o yo no vengo a dar entrevistas, yo vengo a actuar, lo que fuera. Y a mí me tocaba aguantarme todo esto. Entonces digamos que mi paciencia y tolerancia con el tema actoral no era muy alta. Yo acababa de ser papá. O sea, yo acababa de ser papá. Yo tenía como 25 años, 26 años. Y un día estaba en la empresa en la que estaba trabajando como jefe de prensa. Y el dueño de la empresa entra, además un señor que nunca se reía. Un señor al que todo el mundo respetaba un montón porque era un señor muy serio, muy imponente. Con una energía fuertísima, entra a mi oficina, cierra la puerta, se me sienta enfrente así como estás tú conmigo y me dice, necesito que se convierta en el jefe de casting a partir de hoy. Y yo me quedé mirándole y le dije, no hay manera. O sea, yo no soy actor. Yo no sé de casting. Yo no tengo ni idea de esto. Todos mis miedos, Juan, salieron a flote. Todos. Y los que no tenía, aparecieron. Y le dije, no tengo ni idea. ¿Cómo se escoge un actor? Además, si a duras penas me los aguanto como jefe de prensa, no me vaya a poner ahora a buscarlos para trabajar con ellos todo el día. Y me dice, ok, perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Voy a conseguirme una persona que haga el trabajo que estás haciendo y el que necesito. Y yo acababa de ser papá y yo le dije, no, 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 venga, yo aprendo rápido. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, acepté esa gran oportunidad. Vivo eternamente agradecido con esa persona y con la familia de esa casa productora, porque son mis mentores. Fue el de la idea loca de algo vio. Y empecé, yendo al set de grabación, busqué a una directora en Colombia que trabajaba con niños, maestra. Fui y le dije, tengo una noticia buena y una mala. La mala es que ya no voy a ser tu jefe de prensa. Y la buena es que me vas a tener que tener aquí todo el tiempo, pero ahora enseñándome a escoger actores. Entonces, me dijo ella, ok, vamos a empezar por la escucha. Entonces, duré una semana yendo al set. Ella me sentaba en una móvil donde ponchaba, dándole la espalda a los monitores y yo escuchaba a los actores. La siguiente semana me sentó y me dejó verlos. Y la tercera semana me entró al set a verlos marcar. Y me encantó. Y de ahí en adelante, dejé como política de vida y lo hago todo el tiempo. Cada vez que tengo la posibilidad de trabajar con un director, siempre estoy junto a mi director. Me encanta estar en set, es de donde más aprendo. Obviamente hay una formación empírica, autodidacta. Leo mucho de actuación. Me encanta leer un montón. Estoy todo el tiempo en Madrid. Hay unos libros. Se consiguen en ocho y medio. Es el lugar para... Estamos haciendo publicidad, pero es increíble la librería en Buenos Aires cuando voy también. Trato de conseguir mucho material porque en Colombia no se consigue tanto. Se consigue mucho en Madrid y en México para los que les gusta buscar libros de actuación. Y empecé a leer y a leer mucho, a trabajar con directores. Empecé a encontrar como mi propio sello, mi propio estilo. Nos empecé a ir muy bien. Y al poco tiempo apareció Fox Latinoamérica. Me ponen a viajar por Latinoamérica a buscar actores de Latinoamérica. Era una primera idea muy loca de tener elencos panregionales. Es decir, elencos de habla hispana de todos los lugares. Y empiezo a conocer esto. Cada vez me va gustando muchísimo más. Empiezo a hacer click con muchísimos managers, con muchísimos actores y actrices de Latinoamérica. Y pues llegamos a este punto en donde solo hay agradecimiento porque la vida me ha dado muchísimas oportunidades. Porque el proceso sigue siendo de todo el tiempo de aprender, 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 aprender. Y aquí estoy, yendo mucho a teatro. Veo poco cine. Me encanta ir a teatro. Estas experiencias de vida me encantan. Y así fue como me convertí. Obviamente, siendo muy coherente y consciente de la responsabilidad que se implica. He hecho algunos cursos. Tengo muy buenos amigos maestros de actuación con los que a veces nos tomamos un café. La semana pasada estuve con Fernando Piernas tomándome un café en la Roma, que terminó siendo una cátedra sobre actuación. Era un café de 45 minutos y terminó siendo un café de dos horas y media. Entonces, digamos que sí, hay mucho de eso. Es lo que te he contado en comienzos. Me gustan mucho las historias de hablar con la gente. Y cada vez lo disfruto más. Así fue como me terminé metiendo mucho en esto y trabajando así. Qué bueno. Y ahora estás en México porque aquí ya estás súper establecido. Ya tienes un nombre. Bueno, me dieron la residencia hace tres días. ¡Eh! ¡Enhorabuena! Sí, sí, sí. Soy residente. Pues tú ya en México eres toda una eminencia dentro de la dirección de casting y muy respetado. Porque eso es una cosa que sí te tengo que decir. Eres un director de casting respetado por los actores y las actrices. Que eso no lo tiene todos. No lo tienen todos, ¿sabes? Es como decir, guau, sé que Juan Pablo lleva buenos proyectos. Sé que el trato es... Tengo que decir aquí, te voy a desembascarar. Pero tengo que decir que en Hispanic Cast sois los más específicos pidiendo un casting. De hecho, en Hispanic Cast mandan una hoja con todas las especificaciones que cuando tú la ves, dices, híjole, porque ya le conozco a Juan Pablo y sé cómo lo quiere. Pero al principio es como de... Te da esta ansiedad, ¿no? Y es súper clave. Y ya no la han copiado a otras castineras. Que todo bien, pero, ¿sabes? No pasa nada. Pero digo, ah, bueno, algo estamos haciendo bien. Se fijan mucho en lo que hago normalmente. Claro. Si posteo fotos en foro, postean fotos en foro. Ay, hay que estar en el foro. Pero sí, somos... Soy... Lo que te digo, este trabajo se tiene que hacer bien. Porque es que la responsabilidad... O sea, tú puedes tener una muy buena historia. Tienes un muy buen director. Pero necesitas también gente preparada para estar en un set. Y yo necesito ver eso. Claro. A mí no me sirve de nada que tú me mandes un material incompleto. Porque necesito verte. Necesito saber cómo estás físicamente. Si te veo, necesito saber cómo es tu energía, tu disposición. ¿Escuchas? ¿No escuchas? ¿Tienes mucho ego? ¿Qué tan abierto estás a proponer y a recibir indicaciones? ¿Qué tan formado estás? ¿Entiendes de intenciones, de matices, de transiciones? ¿Sabes? Sí, pues, yo estoy feliz aquí en México. Extraño mucho mi país. Yo normalmente estoy, desde hace cuatro años, viviendo tres semanas en Colombia y tres en México. Tengo mi casa en Colombia. Tengo mi casa en México. En Colombia tengo a mi pareja, que es una gorda bulldog divina, que se llama Greta. A quien la adoro y la gente la quiere mucho. Y cada vez que posteo, la escriben un montón. La tengo en Colombia porque, pues, por un tema de la raza es muy complicado estar viajándola. Y aquí en México, este país, este país a mí me dio la mejor lección de vida. Este país para mí ha sido encantador. Yo amo México, amo los mexicanos, amo la gente que, como yo, entendió que esto es como nuestra New York latinoamericana, porque somos muchos aquí en un país exageradamente generoso. Así que, pues, sí, la idea nació con ganas de, hey, juntémonos para trabajar por lo hispano, ya que están empezando a mirarlo, y que nos dejen de ver como narcotraficantes, empleadas del servicio y asesinos. Y ha estado muy lindo ese trabajo. Sí, ha estado muy bonito. Estos los pelos de punta con eso que has dicho, porque yo, mira, me ha emocionado eso muchísimo, porque es verdad que dices, aparte me encanta el nombre, ¿no? Que le pusiste hispanicast, ¿sabes? O sea, somos gente de habla hispana, somos hispanos. Yo, por ejemplo, soy español, pero me siento súper latino. O sea, yo siempre digo que soy latino. O sea, de todo punto, no, tú eres español. Yo soy latino, tú cállate. O sea, yo sé lo que soy. Y para mí es un orgullo, ¿no? Siempre que veo que se gana un Oscar, un latino, o sea, es como de, brother, cuanto más de eso haya, más se abre el camino para todos. Es que es muy divertido, porque yo estuve en un evento en Madrid hace poco, en donde le hicieron un reconocimiento a Benicio Altori. Benicio decía algo así como, le doy muchas gracias a mi manager en los Estados Unidos, porque ella me pidió que me operara los ojos para abrírmelos, y que mejorara mi acento y mi forma de hablar, porque nunca iba a poder conseguir trabajo. Y le doy gracias a ella, porque nunca le hice caso. Y gracias a eso llegué a donde estoy. Y es verdad, o sea, cada vez hay más latinos en la industria. Hay cosas que obviamente siguen ocurriendo, pero siento que hay una puerta que se está dando y está muy interesante, y siguen mirando al mapa. Y creo que hay que ser coherentes con esa responsabilidad también, ¿sabes? Entonces, lo que está haciendo Pedro Pascal es bellísimo, o sea, hay muchos, bueno, Gael, Diego aquí, Derbez, Carla Sousa, no sé, Andrés Parra en Colombia, Edgar Ramírez en Venezuela. Hay mucha gente que uno dice, guau, qué bonito esto, qué bonito todo esto que está pasando, y pues que se siga abriendo puertas, se sigan, porque somos hispanos. Totalmente. Y bueno, y el maestro de maestros, Javier Bardem. Yo soy muy fan de Javier Bardem. Algún día vendrás al podcast Javier Bardem, yo lo sé. Trabajé con él, trabajé con él. ¿Sí? Sí, trabajé con él. Lovin Pablo. Lovin Pablo, con Fernando León de Aranoa. Qué belleza. Grandísima experiencia. Qué belleza. Gran ser humano, de verdad que lo disfrutamos un montón en el set. Una persona muy amable, súper comprometida. Nos le acercábamos y le preguntábamos, bueno, Javier, ¿cuál de todos los Escobar que usted ha visto es el que más le ha gustado? Yo acababa de hacer narcos con Wagner Moura, que me decían que, ¿qué hace un brasileño haciendo a Pablo Escobar? Y nos hacía un análisis increíble de los Pablos, de todos, porque los estudió muy bien. No, esto es un Rolls Royce de actor, ¿sabes? Es otra máquina. Es otro nivel. Yo voy a decir algo, y no es que este podcast no va de esto, pero a mí Wagner Moura me gustó muchísimo. Ojo, o sea, el acento, ni vamos, o sea, pobrecito hizo lo que pudo. Pero a mí como actor, a mí sí me gustó. Sí, sí, sí. Pero yo creo que el mejor, y mira, yo soy fanático de Javier Bardem, yo creo que el mejor Pablo Escobar lo hizo el de… Andrés Parra. Andrés Parra. Andrés, Andrés hace un trabajo increíble. Andrés Parra yo creo que es el mejor Pablo Escobar que se ha hecho. Andrés Parra, que seguramente va a ver este podcast, es la mejor representación que hay que estar primero loco para poder trabajar en esto. Si este podcast lo ve Andrés Parra, quiero que sepas que soy fan tuyo, me encanta. Lo he visto, he visto entrevistas suyas y digo, este hombre, yo de verdad me fascina. Algún día también vendrás al podcast. Juan Pablo, entrando un poquito en materia, ahora que ya te conocemos un poquito más y que la gente se hace también un… Aunque vamos a seguir hablando de eso, hay una cosa que te comentaba antes de grabar y hay una cosa que a mí en este último año, después de tantos años en esta profesión, como que me causa un poco de conflicto, que es porque últimamente los castings, muchos directores de casting los piden de, ¿es para hoy o para mañana? Y es como de, tengo una vida, ¿sabes? O sea, porque con 20 años igual tenemos la oportunidad de vivir en casa de nuestros padres, los actores, y estamos a expensas de que suene el teléfono de un manager o de un director de casting. Pero claro, conforme no vas trabajando en esas rachas que no trabajas, pues uno tiene que buscarse la vida, tiene hijos, te casas, te independientas… Tiene que tener otro trabajo, porque no los llaman tanto. Claro, entonces hay gente que tenemos otros trabajos y de repente nos llega un casting y es como de, ¿para hoy o para mañana? Y dices, pues es que ni para hoy ni para mañana probablemente pueda, ¿sabes? Entonces es como que a los actores nos suena esa llamada y nos desajusta la vida entera. O sea… Juan, mira, yo quiero ser como de abogado del diablo en esto porque me siento de parte y parte. Hay circunstancias muy puntuales, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, casi que nosotros, siempre hablo de mi caso, nosotros cuando contratábamos actores o escogíamos actores, siempre teníamos que dejar un plan B porque había una posibilidad muy alta de que alguien se contagiara. Y eso implicaba decirle a un actor, tiene que venir mañana. Nosotros en Pálpito, en la primera temporada de Pálpito, tuvimos tres protagonistas mujeres, tres, porque se enfermaban, tocaba cambiar. Ana Lucía Domínguez, recuerdo cuando se tomó la decisión de que fuera Ana Lucía, a Ana Lucía tocó decirle, móntate un avión y necesitamos que estés en tres días en Bogotá. Entonces, digamos que hay una parte de producción que yo entiendo y son esas dificultades que pueden ocurrir en un set y necesitamos gente con capacidades de reacción rápida. Yo rodé en Estados Unidos una serie para Apple con Mark Boa, el ganador del Oscar. Y fue un proyecto muy lindo porque Echo Tree implicó que todos los actores que participaron por la serie, participaron en la serie, tuvieran que estar de alguna u otra manera recluidos en el set porque Boal escribe sus escenas en rodaje. Entonces, era muy posible que Mark dijera, bueno, díganle a Juan que mañana tiene una escena porque se me acaba de inventar esta idea y vamos a escribirla y papapán y yo necesitaba entregarte un libreto el día anterior para que te lo aprendieras. Me pasó con Tom Cruise en una película, teníamos un actor y lo llaman un día y le dicen, suba al piso 6, todos sabíamos que en el piso 6 estaba el cuartel general, escritor, director, Tom Cruise, productores, dijo, me van a echar. Porque la mente es así, no somos así. Me llamaron para echarme y cuando entra a la oficina, él me cuenta que estaba en un sofá, Tom Cruise, el director, el productor y el escritor, lo llaman así y él dice, no, me echaron. Cuando se acercan le dicen, te queremos pedir un favor, es posible que podemos agregar otras líneas en la película de tu personaje porque nos está gustando lo que estás haciendo, pero el problema es que esto tiene que ir mañana. Y él dijo, claro, para mí es un honor. Entonces yo siento que esas cosas también pueden ser oportunidades. Quienes las reciben y quienes no, depende de cómo estés formado. Yo creo que un actor debería tener las suficientes herramientas para poder reaccionar rápidamente a, ¿sabes? Porque te cambian la escena, porque un actor se enfermó o demás. En el ejercicio del casting, que es diferente, digamos que lo justifico desde producción en un rodaje, en el ejercicio del casting para mí no tiene sentido. Y ojo, muy pocas veces o algunas veces nos ha tocado a nosotros en Hispanic Cast hacerlo porque el productor o algún director nos pide, dígale a este actor qué quiero que se grabe para mañana. Pero nosotros tenemos como política en la empresa que un actor en menos de dos días no nos puede enviar un casting. ¿Por qué? Porque también entendemos que aquí, puntualmente en México, tienen más llamados. Que los actores, como no trabajan tan seguido en proyectos, porque esto es de momentos, tienen que hacer otras cosas. Entonces trato de darles un tiempo de dos días, mínimo un día, para que pueda haber una propuesta coherente, para que ustedes puedan hacer de pronto, aprenderse una escena, para que puedan, nosotros tratamos todo el tiempo, yo estoy mandando audios, explicando, miren, el personaje es este, la propuesta de vestuario tiene que ir por aquí, estamos siempre en Hispanic Cast tratando como de acompañarlos. Para mí no tiene sentido porque me parece que es hacerse un disparo al pie y tirar el dinero a la caneca. Yo normalmente se lo digo a mis productores, regálame un día más porque un actor que mande un casting de un día para otro no va a salir bien y me vas a tener que pagar otro día más para seguir buscando. Déjame, un día yo busco, busco y trato de llevarte las mejores opciones. A nosotros nos va muy bien en ese sentido y nuestros clientes quedan muy contentos con eso. Sobre todo porque, porque pues obviamente yo estoy todo el tiempo ahí, el filtro, yo estoy revisando todo el día audiciones, pero hay circunstancias que desafortunadamente los llevan a eso, a que tengan que ser reactivos. Y también, no te voy a decir mentiras, también es una manera de medirte, de darme cuenta si tienes buena memoria, ¿sabes? Si en un casting te digo, no, mira, y si le das de pronto esta idea que tiene el director, el director está pensando en que este personaje pueda tener algo de, no sé, algo altruista. Búscale, explora algo ahí. Juan, ¿qué es altruista? Estás en problemas, ¿sabes? Pero sí creo, sí creo que es una industria y eso te vas a seguir enfrentando. Sí, totalmente. Has dicho una cosa que me lleva a preguntarte lo siguiente. A veces los self-tape, self-tape para quien esté escuchando esto, que sé que hay mucha gente que escucha mi podcast que no son actores ni nada, es un casting grabado que te grabas en tu casa y se lo mandas por correo electrónico, lo que sea, a la castinera, ¿no? Cuando tú te grabas un casting en casa, un self-tape, a veces son muy largos. Entonces te mandan escenas muy largas. Mi pregunta es, un director de casting como tú, que está visionando todo el día durante tantas horas, ¿es posible que de repente empiece un casting y digas, hostia, no me da? Y no te lo creas entero? O sea, a veces de plano dices, porque a veces pasa, ¿no? Te mandan escenas que tienen muchos cambios y duran cinco minutos. No, dime las escenas que a veces son en cama. Sí, sí, sí. O escenas con cuatro o cinco actores en self-tape. A mí cuando me pasan esas cosas, yo me siento con el director del producto y les digo, esto no lo puede hacer un actor. O sea, un actor con... O sea, ¿qué sentido tiene que yo te ponga a ti a imaginarte cuatro personajes en escena? Esas son las cosas que digo que ocurren porque a veces la gente que hace esto no está preparada, no tiene conciencia de lo que implica poner un actor frente a una cámara. Entonces, si no son muchos actores, son escenas muy largas. En lo ideal del panorama, hablo en mi caso, a mí me preguntan mucho, Juan, usted sí ve todo lo que llega y yo veo casi el 90% de todo lo que llega en mi empresa. Uno, porque soy muy apasionado y porque me encanta el trabajo y porque me encanta esto. Estoy todo el tiempo viendo a gente y porque verlos me sirve para conocerlos. Pero digamos que lo que nosotros normalmente hacemos y lo que debería ocurrir es que yo me siente a ver tu audición y tu audición me lleve a ver absolutamente todo. Yo hago casting hace 20 años. Entonces, yo tengo un ojo que ya me permite en un minuto darme cuenta que puede pasar o que no puede pasar. Ojo, yo tengo que sentarme y leer la escena y darme cuenta que los primeros 10 segundos no pasa nada, pero de pronto en el segundo 45 hay algún detonante en la escena. Yo tengo que esperar a ver ese detonante y cómo haces tú la transición. Lo ideal, lo que te digo, es que uno diera los 3 o 5 minutos de casting, que a veces no ocurre. Lo que en mi caso pasa es que a mí entre más me enamore el trabajo de la persona que estoy viendo y me mantenga y me mantenga y me mantenga y me mantenga y me mantenga, perfecto, venga conmigo. Si a los 15 segundos veo algo que no sale tan bien, digo, a los 25 veo algo que digo, y a los 40 digo, no, ya no. ¿Por qué? Porque si yo te llevo al set con un director que está estresado, con la presión de una producción y tú vas a estar congestionado, cada 20 segundos la vas a pasar muy mal y me vas a hacer pasar a mí un mal rato, como dijo la nube, yo veré. Entonces, yo no escobo actores, yo los subo al ring y trato de subir al ring gente que pueda dar la pelea, que esté preparada para eso. Por eso a mí el tema de los no actores o actores naturales me genera mucho miedo. He trabajado con gente así porque casi siempre terminan quemándose, casi siempre terminan pasándolo muy mal por eso. Lógico. De hecho, es que justo iba a ese punto. ¿Qué piensas de esta modalidad de los últimos, te diría, cinco años, sobre todo, a través de Netflix, lo digo aquí abiertamente, en el que muchos directores de casting salen a la calle a buscar actores y de repente los ves recogiendo gollas y los ves ahí como de, sí, yo estaba en un parque y aparecieron tal director de casting y entonces me dieron la oportunidad y aquí estoy porque hay muchos y en España, muchísimos. No, mira, yo conozco gente que sin haber estudiado actuación es maravillosa. Sí, claro que los hay. Es maravilloso. Sí, sí, cien por cien. Como conozco gente muy preparada que no es tan maravillosa. A mí lo único que me preocupa de este tema y es un tema con el que yo normalmente cuando empiezo un proyecto le pregunto a mi director, yo he tenido que trabajar en proyectos en donde no tuvimos no actores pero antes de llegar a esa decisión pasé por un proceso muy largo de buscar en actores, actores de teatro. Yo soy de la línea de los que cree que una persona que estuvo cinco años o siete años en la escuela es capaz de hacer un personaje que tal vez no lo sepan dirigir o haya directores que a veces son muy perezosos y están más preocupados por su óptica o por la puesta en escena es otra cosa pero este tema de tener gente no actores a mí no conozco muchos casos exitosos no conozco muchos casos porque es una persona que tal vez está muy bien para eso y lo cumple perfectamente pero después la sacas de eso a hacer otra cosa y la quemas creo más en los casos tipo Yalitza tipo Daniel aquí en México en donde salen de ahí y siguen formándose y siguen estudiando y se siguen preparando porque ese es el camino para mí la formación es súper importante en ese sentido pero creo que también hay un tema complejo ahí en el que no quisiera profundizar tanto porque no me compete pero normalmente buscan a estas personas las vuelven famosas y después las dejan y eso es un problema ha pasado mucho porque manejar la fama el reconocimiento sé que esa palabra no te gusta mucho pero 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 es muy complejo por lo mismo que digo estamos tratando con seres humanos ¿sabes? claro yo tuve un proyecto del que amo y quiero mucho le tengo mucho cariño que se llama Noticias de un secuestro el último libro de Gabo en crónica periodística y recuerdo que mi director era Andrés Wood chileno en algún momento cuando nos enfrentamos al mundo sicario me preguntó ¿qué hacemos? y le dije déjame buscar en el teatro hay gente con caras increíbles en el teatro y con formación que no te van a hacer clichés y te van a hacer cosas increíbles y mucha de esa gente que hizo la serie me preguntaban ¿de dónde sacó los sicarios? no son sicarios son actores de teatro gente formada entonces a mí no me ha ido muy bien con ese ejercicio de los no actores entonces yo yo prefiero trabajar con actores totalmente y Juan Pablo realmente para desmitificar o confirmar ¿qué tanto poder tiene un director de casting? ¿qué tanto poder tiene Juan Pablo Rincón ante la decisión de un actor? los directores de casting no escogemos por lo menos en la parte del elenco principal reparto y parte del elenco secundario no escogemos ahí nosotros no escogemos de ahí para abajo en lo que se conoce como beats bolos figurantes podemos de alguna u otra manera tener voz y voto en el anterior proceso que te digo principales protagónicos y repartos tenemos voto pues a fin de cuentas nos contratan por nuestro ojo podemos recomendar y dar algunas sugerencias con la gente pero pero no somos quienes escogemos hoy en día y creo y creo bueno esto cada vez es más más complejo en el sentido de cada vez hay más factores que que de alguna u otra manera intervienen en la toma de la decisión factores humanos hay productores escritores hay un área comercial hay un director es que pueden llegar a ser hasta 14 personas tomando esa decisión hoy en día si no subes tu casting en una plataforma no te ven no sé sabes si estás en Canadá yo normalmente le digo a los actores cuando cuando me preguntan salgo los casting muy ansiosos les digo chicos suelten eso porque es que de verdad ustedes no saben la cantidad de cosas que a veces no tienen que ver ni con el talento para decidir un actor sabes ahora me preguntan mucho con el tema de los seguidores a mí nunca me ha tocado nunca te lo puedo jurar en 20 años de carrera nunca me ha tocado un proyecto donde me digan hay que traer a esta persona por seguidores nunca si nos fijamos y si nos miramos por dos razones la primera porque al momento de lanzar un proyecto a mí me funciona mucho que tú me puedas apoyar en la parte comercial me funciona y la segunda porque la gente que hoy en día maneja redes tiene alguna u otra forma un poquitito más de soltura sabes se desenvuelve muy bien en todo esto en todo esto pero eso ni siquiera es garantía porque muchas de las personas que a veces trabajan en esto a mí ya me ha pasado he castellado gente con 15 millones de seguidores he castellado gente con todas las plataformas en fin que que no funcionan como he tenido casos en donde he llamado porque se me ha ocurrido a mí y quiero a este porque tiene un público que me interesa y me dicen Juan yo no soy actor y yo no voy a respetar el trabajo de otra persona y te digo gente muy famosa en Latinoamérica me lo ha dicho y he sido muy terco yo quiero que usted esté en un proyecto pero a fin de cuentas no soy yo quien termina tomando la decisión a fin de cuentas quien 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 toma la decisión es una cabeza una gran cabeza que puede ser hoy en día la persona que que tiene a cargo la plataforma pero también hay un montón de factores alrededor de si hay coproducción si hay que tener talento español sabes si estuviste en pantalla en otra plataforma muy reciente creo que no hay no hay una persona que sea la que tome la decisión claro es una cadena de muchos para que se den has tocado un tema que me parece súper interesante porque muchas veces hemos recibido todos los actores a lo largo de nuestra vida de estaban entre tú y otro o entre tú y tres pero como no tienes seguidores tal y dices si es real que triste si es mentira que cabrones son los managers sabes como de me podrías haber dicho otra cosa porque pues no todo el mundo tiene seguidores si no está trabajando y dices como consigo seguidores si no me das una oportunidad de trabajo por qué motivo me seguirían a mí publicando mis fotos de mi book claro y hay casos en donde hay actores que ni siquiera tienen redes sociales literal y trabajan no yo siento que es un fenómeno que está más ligado de pronto al mundo juvenil claro cuando necesitas el enco juvenil pero vuelvo y te digo yo he tenido o sea a mí me acaba de pasar en un proyecto yo castee a una persona que tiene 10 millones de seguidores y le fue desastroso en el casting claro y nadie y te estoy hablando desde la plataforma hasta la casa productora dijo es él todos dijeron uy no no es una locura no 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 nosotros es que a mí no me ha pasado no me ha pasado obvio si a veces tenemos que tener un plan A un plan B a veces un plan C no sé porque el actor vive en Argentina porque de pronto el presupuesto no llega al valor que ese actor ya viene teniendo esas son como casi siempre las cosas por las que uno normalmente podría tener un plan A o un plan B hay veces en que tenemos dos o tres opciones muy buenas y de alguna u otra manera es el presupuesto quien termina tomando la decisión porque pues esto es una industria Juan yo para qué te voy a decir mentiras tengo que ahorrar dinero y si me los ahorro con un buen actor y tengo otro que también es muy bueno pero es un poco más costoso hay una decisión que la producción toma normalmente y es ok incrementamos el presupuesto o cuidamos el presupuesto del proyecto casi siempre se incrementa el presupuesto ok casi siempre pero pero yo no veo tan mal eso sabes no lo veo porque al fin de cuentas estamos blindando un proyecto con buenos talentos claro a mí me da mucha risa porque a veces me dicen Juan en estos en estos personajes que siguen la prioridad es tener actores y siempre les digo ¿cómo así entonces a ustedes qué les traían antes? si es que siempre hay que tener actores ¿no? lógico y aparte yo te digo una cosa realmente muchas veces es como el que se lleva el mérito es el protagonista tal no sé qué pero una buena serie una buena película se sostiene de los personajes secundarios y el elenco de reparto o sea cuando tú ves una serie buena no te hablo no buena aquella que es indiscutible para todo el mundo analiza todos los personajes secundarios y que aparecen de un capítulo hay una serie que me encanta a mí se llama Six Feet Under a dos metros bajo tierra una joya tú y hasta los personajes dicen dos frases en esa serie pero literal los beat tú dices podrían hacer un spin-off de ese personaje ¿sabes? o sea ¿qué nivel de actores hay hasta para el que dice dos frases? o sea yo creo que muchas veces eso no se cuida al 100% y hace que muchas veces aunque el protagonista esté estupendo esté tirando de un carro que no jala no y una mala escena te puede dañar la serie a nosotros nos pasa muy pocas veces no ni siquiera porque la persona no esté preparada sino porque se pone nerviosa o por algún factor ¿sabes? de esos pero pero donde donde no no atines bien donde no tengas ese cuidado por eso soy tan intenso con mi equipo y con mi trabajo estoy siempre encima de eso puedes dañar la serie no la puedes dañar oye Juan Pablo entrando un poquito más a un poquito algo más distendido ¿qué es lo más raro que te ha pasado dirigiendo un casting? no a mí me han pasado cosas que ni te cuento en estos días hablaba con alguien de esas cosas una vez estaba haciendo un casting una vez estaba haciendo un casting yo estaba así súper en este momento oscuro de mi vida en donde me creía todo y gritaba y no yo era el show principal eh estaba en un casting y tenía una actriz concentrada y yo súper empeliculado ahí viéndola porque además cuando estoy en casting a mí me gusta acercarme yo los veo me aprendo la escena y como que la gesticulo ¿no? lo vivo la gente a mí se me acerca y me dice Dios mío que es toda esta energía ¿no? Juan Pablo es como que bueno y yo estaba en ese mood cuando de pronto empiezo a escuchar afuera unos quejidos y llantos y yo yo corta ¿quién está haciendo ruido afuera? y cuando abro la puerta del foro había una mujer Juan literal vestida de blanco con el cabello hacia adelante pálida dándose con la cabeza en la pared y yo entonces yo veo esto y digo ¿qué es esto? Dios mío ¿quién es usted? entonces todos mis asistentes muertos del susto no no lo sabemos y yo carajo ¿quién es esta persona? miren en las hojas de citaciones ¿quién está hasta ahora? y todo el mundo no Juan ¿qué es esto? se nos metió un espíritu ¿qué pasó? llamen a seguridad bueno todo un problema esto ya después como de cinco minutos de esta persona haciendo este y dándose golpes contra la pared yo la agarro de la mano y le digo oye, oye, oye ¿quién eres? en nombre de Dios y del diablo ¿quién está ahí? no, mentiras ¿quién eres? y entonces esa persona sale del mood ay Juan perdón, perdón, perdón es que es que como usted siempre nos dice que tenemos que proponer esta es mi propuesta ¿estás loca? o sea ¿estás loca? o sea yo nunca te digo que te vengas a un casting vestida de fantasma a gritar y a darte contra la pared porque tienes que llamar mi atención eso fue muy divertido salí como que Dios mío esto pero me han pasado cosas divertidísimas como en Latinoamérica acostumbran mucho eso no pasa tanto en Estados Unidos no pasa en Estados Unidos en Latinoamérica los actores llevan sus propuestas de vestuario y una vez haciendo un casting de unos indigentes para una serie que trataba sobre un barrio en Colombia en Bogotá muy pobre me llegaron dos actores vestidos de indigentes de gente de la calle y fue muy chistoso porque la gente de seguridad del estudio llegaron donde ellos los agarraron a sacarlos porque creían que se habían metido unos indigentes en la empresa y eran dos actores diciéndoles no, no, no nosotros venimos a casting nosotros no somos indigentes entonces me tuvieron que llamar a mí como Juan Pablo usted los conoce y yo sí, yo los conozco son actores ves que tienen que estar locos claro pero sí me pasan cosas de esas no, me pasó una también que inspiró unos sketch en Colombia de humor sobre actores yo acabo de hacer narcos entonces yo iba caminando en mi carro iba caminando para el estacionamiento por mi carro y cuando voy caminando en Bogotá muy concentrado y como pensando es como mi manera de meditar lo vi en un podcast tuyo y dije yo soy así escuché una moto y yo como escuché el ruido y yo típica escena sicarial cuando yo volteo a mirar hay una persona en una moto con un casco tapado yo no le veía la cara y esa persona se queda mirando y me dice Juan Pablo Rincón y yo Juan uno porque siempre contesta en esas circunstancias sí soy yo uno porque no contesta no, no sé ya se fue uno siempre termina diciendo como sí soy yo Juan Pablo Rincón y yo le digo y yo veo en cámara lenta que esta persona hace aquí atrás con su mano y yo ahí dije puta me mataron o sea alguien resentido alguna cosa alguien con el que nunca dice clic va haciendo con la mano así y yo vi mi vida pasar así rápidamente en flash cuando esta persona saca un CV una hoja de vida actoral me la pone aquí enfrente se levanta la visera del casco y me dice perrito que hubo cuando me va a llamar a casting no mames nunca más en tu vida pendejo no mames a veces yo creo que a los actores se nos va un poco de las manos yo también he escuchado casos de decir hermano no creo que sea la manera de que volteen a verte yo fíjate yo si soy un actor que casi siempre voy de negro a los casting como vengo del teatro me gusta ir como neutro yo digo a ver el personaje no puede ser mi vestuario el personaje tiene que estar aquí en mi y si logran verlo yendo de negro puta ya la hice y además otra cosa porque a veces para hay actores que dicen necesito necesito la chamarra necesito necesito no sé el cinturón necesito la pistola todos esos elementos distractores tú necesitas eso para actuar si yo soy muy amigo de las propuestas neutras también pero lo que te digo hay gente que a veces llega con propuestas y las vemos claro acabo de hacer casting para un proyecto en latinoamérica y tenemos una particularidad con un personaje femenino que hasta además incluye baile y yo le mandé un audio a todas las personas que quería castear diciéndoles que quiero desde vestuario y que quiero que hagan con las dos escenas pero pero bueno no ahí nos podemos quedar con anécdotas de esas todo el tiempo total oye Juan Pablo te voy a hacer que te mojes un poquito como decimos en España ¿cuál ha sido el casting o cuál ha sido la actora o actriz que tú has visto en casting y has dicho wow ¿qué es esto? yo tuve mira no era para mí pero tuve la oportunidad de ayudarle a Pedro Pascal a grabarse un casting y de verdad ver a Pedro trabajar es impresionante es un hombre con todas las herramientas enfrente no sé también tuve la tuve la fortuna de no ver en casting pero pero tuve la fortuna de ver a David Carradine en un en un proyecto nuestro haciendo una participación especial que además me tocó ir con la productora a decirle que si quería hacer el proyecto él estaba grabando otra cosa y nosotros necesitábamos para un día íbamos todos como esperando a que nos hiciera y terminó siendo amorosísimo pero lo que te digo Pascal me impresionó un montón haciendo casting en mi país Parra aquí en México Alfonso Herrera es un crack también Poncho es muy generoso en el trabajo sí hay mucha gente pero esto que te cuento de Pascal fue impresionante porque no era un casting para mí era un casting en inglés y no era una escena fácil y ver como este hombre en tres minutos transita por picos emocionales diferentes todo el tiempo con unas pausas súper bien hechas con una voz proyectada yo creo que tú lo sabes los actores el 50% son voz una claridad en el concepto que dije Pedro Pascal tiene además una historia muy fuerte de cómo llegó a que le era actor de hace un montón de años hasta que le llega el gran éxito con Game of Thrones y cuando escuché su historia como que inspiró mucho de decir wow el otro día vino aquí el director de GQ Latinoamérica Matu y lo hablaba me cae muy bien este hombre no lo conozco pero hace poco decía en una entrevista Pedro Pascal yo no sé en qué momento de la historia estamos en el que un hombre como yo de 50 años se ha convertido en un sex symbol ¿sabes? en qué momento yo ahora soy sex symbol ¿sabes? y me encantó porque fue como de pues sí ¿sabes? me encanta Pedro la verdad lo sigo bastante me parece admirable lo que está haciendo me gusta mucho como actúa es verdad que a mí en Game of Thrones tiene unos matices el personaje que hace Oberyn que tú dices brother o sea qué fino lo que haces es qué elegancia moviéndose ¿sabes? es verdad que hay casos indiscutibles Juan Pablo que tú ves actores o actrices que dices brother es que yo entiendo por qué esta gente trabaja o sea te puede gustar o no ahí podemos entrar en gusto pero que es un buen actor o una buena actriz no puedes discutir pero es que además ¿sabes qué pasa? que a veces me preguntan ¿pero por qué siempre llaman a los mismos? y yo les digo porque en mi caso a mí me conocen en la industria como un director de casting que busca todo el tiempo gente nueva y no ando en la calle buscando en los parques actores pero sí voy al teatro y sabes en las escuelas voy a las muestras y demás pero si hay una cosa que trato de recalcarles todo el tiempo y es estos actores que uno de alguna u otra manera termina llamando todo el tiempo cuando van a un casting pueden sentir nervios pero los nervios no los controlan tú sabes que tienes un actor ahí que resuelve un actor que tiene herramientas para ayudarte a que esa escena que pueda que sea muy difícil salga muy bien la gente nueva todavía los nervios la domina todavía no sabe si proponer o no proponer todavía se asusta o se pone nerviosa con mi energía dentro Juan Pablo y se bloquean eso también está bien porque hace parte del proceso también les digo usted va a ser mejor actor en casting entre cada vez haga más audiciones y cuando un actor deja de hacer audiciones se le nota se le siente porque así como la frase cliché es un músculo esto y hay que entrenarlo y bla 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 es cierto pero pero si creo si creo y vuelvo a lo mismo la formación es muy importante en cualquier disciplina que tú quieras hacer en cualquiera y se nota cuando una persona no la conoce total Juan Pablo muchas veces lo hablábamos antes y quiero retomarlo muchas veces como de hombre pero como actor actriz tienes que tener seguidores pues eso es importante parece una cosa súper importante de los últimos años a mí me encanta hablar con amigos míos de la vieja escuela que me dicen en mi época yo mandaba mi videobook con VHS por correo y a ver si llegaba y ahora de repente esto se ha vuelto en algo muy importante si de repente por ejemplo tú te metes a ver el Instagram por ejemplo de un actor o una actriz y ves que como yo que hacemos un podcast o que hay quien baila o hay quien hace contenido por tener una audiencia por decir bueno tengo que cuidar esto mientras no estoy trabajando eso tú lo ves como algo bueno es algo negativo si por ejemplo tú entras en mi Instagram pues tengo un feed donde salen pues saldrás tú salen invitados y tal eso bueno es malo es regular pues mira yo hablo de mi experiencia y a mí me pasó algo muy curioso y es estábamos haciendo el casting de una serie argentina y mi director vino desde Buenos Aires a hacer los callbacks en México necesitábamos unas actrices mexicanas y pues sabes cuánto tarda un vuelo desde Buenos Aires hasta Ciudad de México es como 11 12 horas bueno en fin 10 horas y le habíamos puesto a una actriz una particularidad bueno su escena sus dos o tres escenas estamos en momento de callbacks ya sabes en los callbacks cambiamos las escenas en la primera etapa llegan unas escenas con las que casteamos a todo el mundo quienes pasan a callbacks normalmente les cambiamos las escenas ya el director sobre está ahí con ellas y este señor se metió este viaje llega esta actriz con sus tres escenas aprendidas pero además tenía que cantar el personaje cantaba ajá y en lo posible que tocar un instrumento llegamos al casting la actriz hizo sus escenas y al momento de cantar el canto no salió tan bien y la canción que escogió no salió tan bien se puso muy nerviosa y de ahí en adelante todo fue una cadena de sucesos no tan positivos y el director se voltea y me dice me vine desde Buenos Aires a esto a que le fuera así a esta mujer ¿qué hacemos? y le digo yo pues lo único que se me ocurre es que no sé le demos otro día que venga no sé pasado mañana para que lo prepare mejor y me dice no 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 espérate me fumo un cigarrillo y miro a ver qué hacemos salió el director nosotros ¿qué tienes? ¿cómo te ayudamos? y entra y le dice a ella oye vi en tu Instagram que tienes una versión en teclado de Creed ¿crees que puedas cantarla? y ella se queda mirando y le dice ¿cómo es si tú viste mi Instagram? y le digo sí, sí, sí aquí veo que tienes esta canción esta canción y que tocas también el ukelele hagamos eso y ella sí, ok, señor la canta y dice el director ok, es ella en este caso puntual si ella no hubiera tenido eso en el feed del Instagram seguramente ni lo hubiéramos visto Juan entonces el tema de redes creo que hay mucho hay mucha basura informática alrededor de eso con los actores yo sí creo que es otra forma de verdad de venderse por favor Juan dile a toda la gente si tú eres actor y tienes Instagram pon en tu perfil quién es tu manager o cómo te podemos contactar porque a veces de verdad uno entra a buscar gente porque lo vieron en una película o se lo mencionaron y no tienen cómo no tenemos cómo llegar a ellos o el manager se tarda en responder un montón o el manager no les cuenta pero sí un contacto de pronto directo una manera de llegar a ellos y si tienen un reel ¿sabes? si tienes un reel muy buenas escenas tuyas si cantas si cantas si tocas algún instrumento si bailas si tienes escenas de combate escénico no sé todo ese tipo de cosas a mí me parece que funcionan mucho cuando tú eres actor y no solamente contenido dedicado a una sola cosa creo que la que diversificar un poco eso desde sus propias redes les ayudó un montón a mí me funciona y me ha funcionado un montón o sea me voy a fijar mi reel en mi instagram para que cuando entres lo veas ahí consejo de Juan Pablo Rincón oye Juan Pablo honestamente todos estamos en las redes sociales unos más otros menos tú también sé que las usas te pones ahí a ver te vas un perfil a otro hay gente a la que sigues en la sombra que seguramente ni lo sabe sí tengo 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 como un grupito de 10 o 15 que tengo ahí guardadito en secreto porque me parece que casi siempre los encuentro en el teatro me escribe mucho la gente te juro que trato de contestar y contesto rápido y tú puedes dar fe de eso sí doy fe doy fe Juan Pablo Rincón contesta rápido trato de contestarle a tanta gente porque verdad es mucho el cariño de la gente son de las cosas más lindas que le agradezco a Dios todo el tiempo como la gente nos expresa su cariño a mi equipo lo aman de verdad la gente está muy pendiente de bueno llegó Juan Pablo a México llegó Juan Pablo a Colombia nos buscan para tomarnos un café para conversar bueno en fin pero pero puntualmente lo que nosotros ¿qué me preguntaste? son dispersos que si sigues a la gente un poquito en la sombra puntualmente 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 sí a veces estamos husmeando un poco ahí husmeando un poco husmeando gente hasta que no ha actuado por lo que te digo porque a veces nos dicen tengo directores que me dicen metas este perfil quiero que llame a esta persona a casting pero sí es que se volvieron otra herramienta y es una herramienta muy rápida no soy tan fan de TikTok tengo que reconocerlo eres otra generación Juan Pablo no pero más que eso es que me parece muy absurda la hipótesis de mírame actuar mira mis videos en TikTok ahí no estás actuando ahí estás doblando a alguien entonces en el personaje que te cuento que tenía que ver a alguien que tiene que bailar la semana pasada pido una coreografía Juan les digo hágame una coreografía de baile urbano y todo lo que nos llega son coreografías de TikTok no o sea no esto no es lo que necesito yo no le puedo mostrar esto a mi director va a decir que yo soy pésimo director de casting claro entonces sí yo no peleo tanto con las redes yo tengo yo tengo Instagram tengo Facebook que me sirve para ver los cumpleaños de la gente lo reconozco y tengo X que es donde me desahogo ahí estoy todo el tiempo en modo hate así desahogándome no te llaman ni Juan Pablo Rincón no si me llamo Juan Pablo Rincón y la gente sabe que cuando posteo algo dicen algo le pasó y me escriben cuenta el chisme yo no lo puedo contar pero no yo no me peleo con el tema de las redes creo que hay que manejarlas bien o sea y aparte son importantes lo hablo mucho con amigos y amigas que sé que lo van a escuchar que siempre les digo tío ten cuidado no estoy subiendo cosas tanto de fiesta ni de ciertas cosas porque yo honestamente no hace falta ser muy inteligente si yo soy productor y de repente voy a meter 10 millones de euros a una producción y estoy pensando en ti como protagonista y lo único que veo es que sales de fiesta y te tengo que llevar a tres países a grabar híjole no me da mucha esperanza de que me vayas a responder pero es que tú lo acabas de decir ¿por qué voy a contratar a un actor que no es capaz de aprenderse una escena en un día si tengo 10 millones de euros ahí ¿qué hago yo con ese dinero si tú no funcionas? claro es mi dinero total entonces la gente normalmente no entiende ese otro lado de la moneda ¿sabes? yo tengo una anécdota una anécdota de un actor que una vez lo llamamos para ser un personaje en un proyecto y la escena era bajarse de un de un camión pasar atravesar una pista de un aeropuerto perdón bajarse de una avioneta montarse en un camión e irse con una maleta que estaba con unas esposas yo tenía que castearlo Fox me pidió castemos a ese actor y ese actor tiene que tener unas particularidades y pa 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 encontré el actor un día antes de grabar un día antes de grabar el capítulo con el actor ya escogido el actor se reúne con unos amigos y los amigos le dicen yo de ti no haría eso porque eso es de un extra eso es para eso es como un personaje extra y el actor no fue al rodaje Juan teníamos avioneta aeropuerto cerrado hangar gente eso cuesta un montón de dinero el actor no llegó al rodaje a mí me llamaron Juan el actor no aparece no podemos cancelar porque es el único día que tenemos el aeropuerto hay que hacer esta escena consíganos un actor a las 8 de la mañana ¿cómo va a salir que un aviso busco actor para que se vaya ya para el aeropuerto? el caso es que no pudimos encontrar a nadie que hiciera eso y afortunadamente una de las personas que trabajaba en el crew había estudiado actuación el actor y ante todo este incendio se tomó la decisión de ese personaje lo va a hacer esta persona del crew esa persona hace el personaje y hace la escena la escena termina queda muy bien todo muy bien pasa nada lo que ese actor no sabía que tenía una escena tan cortita era que esa escena que estábamos grabando nosotros tampoco lo sabíamos era la escena más importante porque era la escena que incluía el secreto de la serie en esa maleta iba el secreto de la serie por eso iba esposado esa persona sabía el secreto de la serie es decir esa persona iba a las tres temporadas que tuvo la serie y por un comentario de amigos que dijeron no hagas casting porque esa escena es muy pequeña le tocó al del crew hacer las tres temporadas de la serie y de alguna u otra manera en la historia tratar de justificar cómo le quitaban la responsabilidad de ser el dueño del secreto y pasárselo a alguien porque es que esta persona era muy importante en el crew que fuerte también como te llegan las oportunidades a veces a veces uno las busca y no llegan y a veces estás ahí y de repente pero mira yo soy muy de la línea de yo sí soy de los que creo a veces nosotros los seres humanos estamos tan preocupados alguien lo dijo no sé quién estamos tan preocupados en el tamaño del árbol que tenemos enfrente que dejamos de ver el bosque que tenemos atrás y a veces las oportunidades Juan están pasando por el lado diciéndote Juan mírame Juan mírame Juan no me miraste me fui porque tú estás enfocado en esto o estás con este problema o yo tengo una filosofía de vida y es yo no me estreso ni me preocupo porque tenga trabajo mañana ¿sabes? yo dejo que la vida a mí me gusta que la vida me sorprenda hay meses en donde a veces tenemos no sé cuatro proyectos hay meses en donde podemos tener nuestro límite que son siete ocho hay meses que tenemos dos pero yo no ando preocupado por esto yo trato de ver oportunidades todo el tiempo y trato de estar muy abierto a esas oportunidades generar conciencia de eso hablando de oportunidades muchas veces en los eventos en los estrenos y tal todo el mundo no es que voy a hacer networking networking mis cojones yo llevo 20 años en esta industria y luego llegas a los eventos y la gente va a emborracharse ¿sabes? todo el mundo dice Juan es que eres muy raro porque no bebes y tal digo brother yo si vengo a yo sé los tres o cuatro que les quiero hablar si se da bien tampoco lo ofurdo y si no me voy o sea ¿para qué mierda me quedo aquí? esto no me da de comer yo tengo una cosa y seguramente habrá historias para todo Juan Pablo pero yo en casi 20 años de esta profesión a mí no me ha salido un puto trabajo a través de ir a un evento jamás en mi vida que puede ser que quizás haya alguien profesional de verdad en esos eventos y te ve y dice ok ok el otro día me mandó un casting ok lo veo aquí ok y ya me ha visto en persona y tal también como tú actúes en un evento te va a dejar en evidencia digamos que en el único lugar que yo siento que es muy particular eso es aquí en México ok aquí en México todo el tema de networking es muy fuerte aquí hay eventos todas las noches alfondas rojas lanzamientos estrenos el teatro la madrina de la obra el padrino del no sé qué y aquí aquí culturalmente digamos que y lo hablo como extranjero y como persona que ha entendido muy bien esto el mexicano es muy buen anfitrión ¿sabes? el mexicano le gusta dar y dentro de esa cultura está el mexicano brinda cariño afecto a través de la comida a través de sentarse en una mesa a través de tomarse un trago tal vez y eso hace parte un poco de los eventos te invito a algo mío porque es importante para mí y que tú estés es importante esa dinámica no funciona tanto en Colombia esa dinámica no es tan fuerte en Argentina no ocurre en Estados Unidos y en España tampoco hay eventos pero digamos que no es tan importante asistir yo conozco managers que le dicen a sus actores tienes que ir porque va a ir tal y tal y tal persona y le entregan la lista a mí me invitan a muchos y me dicen de frente necesitamos que vayas porque va a estar este grupo de actores a mí me toca ir eventos por networking aquí en México pero lo que tú dices a veces no dan tanto resultado a veces siento que a mí de un evento de networking creo que me han salido una oportunidad de trabajo o dos sirven para que te conozcan sirven para que estés presente para que sepan en qué estás para que sepan que estás disponible pero pero yo siento que es un tema no tan general en toda la industria que siento que es un tema más particular aquí el estar disponible esto me encanta mira se me iba a pasar y menos mal que lo has dicho la palabra disponible me encanta porque yo muchas veces pues en alfombras a veces veo los Goya desde casa aquí en México y veo amigos pasar por la alfombra y tal y hablando y tal y bueno y qué proyectos traes y tal se vienen cositas se vienen cositas se vienen cositas y tú dices y luego yo ya no lo hago porque ya no soy padre de nadie pero sí en el pasado le echaba la llamada a gente y le decía brother llevas dos años sin trabajar para qué dices que estás ocupado a mí aquí en México me pasó con un amigo productor me dice tío yo a estos dos nunca los llamo porque como siempre dicen que están ocupados o sea un día que se dio una conversación de no pues esto no trabajo pero si siempre dicen que están ocupados yo cuando me preguntan oye en qué andas tal pues tengo mi podcast tengo tal y como actor pues brother haciendo casting o sea yo creo que la mejor respuesta cuando te preguntan es bueno tú qué andas qué necesitas claro es como pero es bonito también decir estoy disponible es como es disponible o sea porque esta cosa de ego de no yo estoy haciendo cosas brother no estás en tu casa además porque te puede dar mucho lo que tú acabas de decir no no estoy disponible no es que no te llamo porque siempre estás ocupado y a mí me pasa a veces me dicen me encuentro con alguna actriz o actor en la calle y me dicen llámeme a casting pero si usted siempre está ocupado siempre está grabando o sea siempre está en proyectos a qué hora lo voy a llamar para algo si eso también puede ser un poco contraproducente a mí hay un tema que me parece hace muchos años mi gran maestro Javier Galito Cava en Barcelona me dijo que siempre me decía el mayor reto del actor es dominar su ego saber ubicarlo totalmente acuerdo y ahora que me dedico al coaching lo puedo entender 100% porque cuando tú estás metido en la actuación no entiendes muy bien eso porque también el ego es necesario para hacer esto para ponerte adelante un micro para subirte a un escenario es necesario el ego pero tienes que saber ubicarlo y creo que realmente mucha gente pierde el foco y estos fenómenos que suceden ahora de que la noche a la mañana sacas una serie en Netflix y pum 10 millones de seguidores y pum y dices brother no sé qué tantos cerebros pueden aguantar ese nivel esa carga tan bestia es muy poca porque además el siguiente proyecto no sale tan bien porque el referente quedó muy alto y la gente no hace el click de diferenciar tan fácil ¿sabes? a veces esas cosas no son tan positivas el trabajo ese trabajo es un poco más complejo por recordación por cómo te desenvuelves por lo que logras por tu manager sí, yo creo que es complejo es complejo eso y has tocado el tema ¿mejor managers o por libre Juan Pablo? no, no mira es una figura que existe en la cadena alimenticia está ese eslabón no nos alimentamos nosotros en todos los países hay managers son importantes son necesarios yo creo que el manager siempre he creído que hay dos líneas hay comisionistas y hay creadores de carreras ya depende de ti que tú te sientes con una persona que te diga bueno ¿qué vamos a hacer en cuatro años? ¿a dónde quieres llegar? y una persona que te diga necesito que hagas este proyecto así no tengas tanta participación porque te van a pagar muy bien siento que eso es un matrimonio es una relación eso es sentarse un click si a ti tu manager no te contesta el teléfono no se toma un café contigo se la pasa viajando no conversan no hay una proyección estás perdiendo el tiempo estás regalando un porcentaje y un dinero cada vez hay más creo que los que no se dedican a hacer casting son managers y ojo que ahora también hay castineras que son managers o managers que son castineras ¿no? cada vez hay más pícaros en esto pero bueno el tema es si hay una cosa de hay una cosa de de elemento que funciona el manager yo creo que se debería encargar y esa es su función es un trabajo muy comercial la verdad que administra tu carrera la verdad que se sienta a administrarla a gerenciarla para que tú puedas hacer el trabajo creativo bien claro y ese trabajo administrativo pues también requiere un buen PR unas fotos ¿sabes? quien te haga los casting creo que es necesario creo que es necesario pero lo que sí es más importante es que haya buen feeling porque si no trabaja solo sí, claro haz el networking tú solo 100% y aparte llega un momento que dices pues cámbiate ¿sabes? yo he tenido varios managers a lo largo de mi vida creo que por primera vez en mi vida tengo un manager en España en México y en Colombia y eso es todo un y eso te va a decir una cosa eso es importantísimo en una industria cada vez más global yo le digo mucho a la gente hoy en día es muy importante no por querer abarcar porque la industria es cada vez más global y sí es importante tener un manager ojalá lo puedas tener en Argentina ojalá en México en Colombia y en Estados Unidos yo te pregunto ¿tú sabes en este momento cuáles son los tres países que más producen en Hispanoamérica? ¿sabes? México es uno, ¿no? México es uno de esos tres obviamente el mercado latino en Estados Unidos y España, Colombia Chile está produciendo series increíbles bueno, Argentina hace muy buen cine pero hay que también tener conciencia del radar, ¿no? ¿sabes? ¿hacia dónde quiero apuntar? ¿y hasta dónde me interesa ir? eso 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 también se lo digo mucho a la gente a veces porque porque nos enfocamos de pronto en una sola cosa el fenómeno México es muy particular porque se convirtió en el nuevo Disney World de todo el mundo ahora todo el mundo se quiere ir para acá entonces me preguntan Juan, ¿qué hago para irme a México? ¿a qué se va a ir? no, es que todo el mundo trabaja en México parce usted dice usted sabe hacer acento neutro usted tiene permiso ese trabajo usted ahorró o sea México no recibe a todo el mundo como uno cree que lo recibe yo tengo muchos amigos que se han ido a México porque no hicieron un clic con el país es fuerte es muy fuerte México si estás escuchando este podcast amigo o amiga tengo que decirte no vengas no, que no vengan más no, pero yo por ejemplo recuerdo, ¿no? así echando un poco también de cachondeo cuando yo llegué el primer día el primer casting de comerciales me mira y me dice español, ¿verdad? y yo, sí al mes me decían español, ¿no? digo, sí a los seis meses me decían ¿argentino? y yo bueno, vamos mejor todo esto hablando del acento neutro esto es lo que estoy contando por el tema del acento al año al año al año porque esto la gente llega y se piensa que en dos semanas con dos clases ya habla el neutro y no es no mames pinche culero pender no, nada que ver y de repente al año me decían mexicano ya como que lo dudaban y al año y medio me decían ¿de qué ciudad eres? claro, estoy hablando con mi acento, ¿no? y luego poder hacer acento neutro más chilango de la ciudad poder hacer el norteño que a mí me ha tocado hacer de norteño en varias ocasiones o sea que no es como que llegas y todo está tan tan fácil Juan, pero pasa en España igual tantos latinos que se quieren ir a España y no vais a hablar ¿a qué? no, hacer el acento español como latino es casi imposible es imposible o sea, es imposible además no son muchos los latinos que pueden entrar todavía en historias españolas ¿sabes? es complicado o sea, tengo que decir que Michelle Brown en Hernán hizo muy bien de español creo que hay una escena una frase en la que se le va pero porque yo también estaba así como de wow sí, sí pero no para ver donde fallaba sino porque me el trabajo de él el trabajo de él y tengo que decir Michelle si te llega este podcast lo hiciste muy bien la verdad pero no hay tantos latinos haciendo español que lo hayan hecho bien y no es un tema de hate es un tema de que nuestro acento es muy marcado es muy complejo no, y él es muy pasado en comprometerse con eso es de los que normalmente antes de asumir un reto porque me ha pasado y hemos trabajado mucho siempre mide hasta dónde o sea, siempre evalúa ¿ok? hasta dónde puedo llegar y qué puedo hacer no es de los que se va aventando por aventar total te creo totalmente total hablemos un poquito de soñar ¿vale? buenísimo ¿cuál es tu mayor sueño? piscis soñador ¿eres piscis? yo soy luna en piscis brother en tu luz maravilloso pero en la sombra el peor o sea de esos que se enamoran haciendo segundos no, parce esto es un problema este signo zodiacal si pudiera volver a nacer me cambiaría el signo zodiacal o sea esto es un tema parce que no sabes yo sé, yo sé tengo mi luna que son las emociones está de la verga ¿cuál es tu mayor sueño Juan Pablo? ay, mi sueño va a sonar a cliché y es que cada vez puedo ser más cómplice de los sueños de la gente es la motivación con la que me levanto todos los días ayudar a cumplir sueños mi sueño más grande es seguir siendo cumplidor de sueños tengo tengo en mi en mi espalda un montón de pequeños hijos y hijas que todo el tiempo con muchísimo amor me agradecen usted fue la primera persona que me vio usted fue la primera persona que creyó en mí y eso no me lo cuelgo como medallas sino que le doy muchas gracias a Dios por permitirme de verdad de inspirar conspirar y ayudar un montón a la gente a poder hacer esas cosas ese es mi mayor sueño digamos que en lo que amo que es mi trabajo otro podría ser tener mucho más tiempo tener muchísimo más tiempo porque porque a veces me quedo con muy corto de tiempo y tiempo para para mí para para disfrutar a la gente que es lo que más me gusta hacer para viajar tengo una filosofía de vida hace unos años con el tema de los viajes y es que aprendí que mis cumpleaños a mí me preguntan que por qué soy tan egoísta en ese sentido y es que yo normalmente cuando cumplo años viajo solo me voy de viaje solo porque yo acostumbraba a hacer una fiesta de cumpleaños con mucha gente ¿sabes? de esta gente que va y te dice eres el mejor castinero y un día me levanté salí de una fiesta y salí como que una fiesta carísima la pagué yo al otro día nadie aparecía yo estoy solo y dije no más no más me cansé de pagarle fiestas a la gente para que se emborrache en mi cumpleaños me voy a ir a celebrar con la persona que más quiero que soy yo y dije me voy a dedicar a conocer las 7 nuevas maravillas del mundo en cada cumpleaños entonces todos los cumpleaños me voy para una nueva maravilla del mundo me voy una semana 15 días y me celebro ah por cierto voy a ir a la China este año entonces si alguien tiene consejos y tips que me ayude pero quisiera tener más tiempo para viajar viajo mucho me invitan mucho a Perú a Argentina a Chile pues obviamente en Colombia a ver teatro me invitan voy mucho el teatro en Perú es increíble el teatro argentino es bellísimo en España ni hablar aquí en México quisiera tener más tiempo también para eso es que es importante yo muchas veces siento que yo he viajado mucho la verdad tengo que decir que soy un privilegiado como soy dramaturgo me han hecho más de 45 producciones en todo el mundo entonces siempre estoy conectado con gente de Perú de mil países de Estados Unidos República Dominicana Puerto Rico o sea por todo el mundo hacen obras mías y siempre me dicen ven y digo hostia si tuviera que ir a cada producción que hacéis mía me volvería en Perú han hecho muchas obras mías entonces es importante el tema de viajar yo creo que te abre viajar es todo creo que muchas veces los actores nos empeñamos en formarnos formarnos trabajar trabajar y digo brother la actuación es la vida si tú no viajas hermano no vas a saber luego cómo interpretar muchas cosas o sea uno tiene que viajar uno tiene que conocer primero conocerte a ti pero conocer el mundo ¿sabes? yo quizás por el perfil que tengo he hecho de muchas nacionalidades claro si yo no hubiera conocido esas nacionalidades porque mucha gente dice no yo el acento tal ya lo hago ya pero no es el acento es es la complejidad es como mueven las manos la psicología si vas a hacer de un italiano el el cubano como habla el argentino como se comporta el colombiano ¿sabes? el norteño los bodismos eso implica muchas cosas más la mirada a todo o sea totalmente mira yo te voy a decir así mirándote cara a cara Juan Pablo Rincón ¿tú eres consciente de que una llamada tuya puede invitar a soñar muchísimo a alguien y cambiarle la vida? sí soy consciente y la vida me regaló una lección muy importante hace mucho tiempo en ese lado oscuro en el que estuve durante unos años que este país maravillosamente me sacó de eso tuve un un mal momento en donde a una persona que que fue un casting la reté la reté porque no me gustó su trabajo y me dirigí a esa persona no de la mejor manera de verdad fue un episodio del que no me siento orgulloso y aprendí que y aprendí que con un no con un simple no tú puedes cerrarle la puerta y no la puerta de trabajo a alguien la puerta de aspiraciones y sueños a alguien a mí la gente a veces me pregunta en mis charlas pero dígame si soy bueno o malo yo les digo yo no vine en la o sea mi misión en la vida no es decirle a usted si usted es bueno o malo esa respuesta la tiene solamente usted y tal vez no sé si la vaya a encontrar alguna vez yo prefiero más bien ayudarle a que crea y cree que creo que es a lo que a lo que debería apostarse y así como puede ser mal tomada una mala palabra o algo que yo pueda decir generé más conciencia y coherencia hoy en día que puedo lograr muchísimo más diciéndole a una persona cosas buenas o positivas yo he tenido experiencias muy fuertes gente que ha estado a punto de suicidarse gente deprimida gente que me dice quiero tirar esto quiero mandarlo a la mierda me están acosando Juan esto es un asco y les digo si no crees que tengas la capacidad para aguantarlo ok toma la mejor decisión pero vinimos a ser felices a estar tranquilos y no vale la pena que absolutamente nada ni nadie te dañe eso ni siquiera yo ni siquiera yo Juan Pablo Rincón con la experiencia que tengo haciendo casting pero si cada vez trato de ser más más consciente y coherente me lo estatué conciencia y coherencia conciencia hacia adentro y coherencia hacia afuera todo el tiempo hay una cosa muy curiosa que yo digo siempre y lo digo mucho en mis conferencias y es que los sueños los sueños no se cumplen los sueños se trabajan cada día se luchan se estudian a veces nos toca irnos a otro país a veces nos toca que nos llegan muchas veces que no y como actor como actriz como artista en general nos llevamos mucho no tú a lo largo de una carrera de actor te llevas más nos que sí por estadística no podrías llevarte un sí en todos los castings que hacen pero hay una parte que yo le llamo el cementerio de los nos de las medio derrotas dentro de los actores que aunque lleves muchos años hay nos que te vuelven a doler como si fuera el primero de tu carrera porque una vez se emociona y los actores somos así leemos un personaje y decimos está escrito para mí somos románticos somos un poco pistis en ese sentido y es duro cuando de repente te enfrentas a esos no que de repente mucha gente te dice pero con todos los años que llevas y te vuelve a doler un no deberías estar acostumbrado uno no se acostumbra que le digan que no uno toma callo te caes te levantas te caes te levantas venga han dicho que no vamos a por el siguiente porque somos soñadores porque podemos pero hay momentos que tú dices sobre todo cuando cumples años y de repente hay muchos que son papás son mamás las oportunidades también la vida está en otro mood claro todo se mueve y yo siempre digo que hay que invitarse uno mismo todo el tiempo a soñar porque uno no sabe escuchas esas historias de Morgan Freeman a los 50 y no sé qué y tú dices a ver si estoy vivo a los 50 que tanto me apetezca a mí estar haciendo eso pero si es un tema de que los sueños creo que hay que trabajarlos muchas veces pensamos que llegan los mejores y yo creo que eso es muy incierto en muchas ocasiones hay gente que llega por trabajo incluso si le vamos al deporte Messi o Cristiano talento innato o trabajo diario constancia paciencia trabajo constancia paciencia y pum 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 puede llegar a ser el número uno o sea hay gente que no es la mejor y está trabajando pero son tú de repente le preguntas a un productor oye pero este ¿por qué lo contratas tanto? y te dicen mira Juan no falla no falla con un texto es buena persona crea equipo o sea te empiezan a decir cosas que uno no tiene en cuenta de repente dices oye pero porque este trabaja tanto es actor normal pero es que tiene una cantidad de extras que de repente viene uno muy talentoso es un mamón llega consume drogas bebe alcohol no se aprende el texto es mala onda con el equipo entonces creo que que es importante no dejar de soñar porque en esta carrera nunca sabes muchas veces cuando los que empezamos muy jovencitos como yo con 15-16 años pensamos que es un sprint llegar ya yo en mi época no estaba ni Netflix o sea era televisión nacional y punto ni redes sociales y ahora creo que las plataformas venden sin querer esta cosa de el sueño puedes no ser nadie y mañana tener 10 millones de seguidores y estar en wow sabes y dices ok que chingona que le pase también mucha suerte y mucho trabajo personal para poder sostenerlo pero esto es una carrera de fondo es una carrera de fondo no es una carrera de cuarto de milla pero además de eso creo que es bien importante tener claro que yo creo que los sueños no tienen no son negociables no tienen precio con los sueños no se puede hacer mercantileo sabes es una cosa de de respetarlos de 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 no negociarlos y lo digo en un momento en donde en donde tristemente se condiciona mucho en nuestro ámbito en el en el trabajo de casting a la gente que si no está en una plataforma no la ven si no paga una suscripción a otro lugar tampoco hay que subir material o un reel tienes que tomar un taller con este director para que te vea tienes que meterte en esta escuela para que seas visible y yo creo que eso eso no puede pasar o sea eso no puede pasar y en parte Juan discúlpame es culpa de ustedes porque son ustedes quienes terminan entrando en esa dinámica y en ese juego existe el libro el libro abedrío ustedes pueden decir no no me interesa no quiero pues si no me quieren ver no me quieren ver y punto sabes lo que tú decías hace un momento antes de empezar este podcast llego en un momento de la vida en donde dice ya no estoy para hacer ciertas cosas y eso también se lo digo mucho a los actores ustedes mismos tienen que darse cuenta en qué momento quiero dejar de hacer beats o quiero dejar de hacer capitulares y quiero arriesgarme a que me den un personaje de reparto y que me traten como un actor o una actriz así esas cosas no pueden ser negociables o sea los sueños el sueño que tengo yo con mi empresa no me lo compra nadie y digamos que estoy muy convencido que creo que nunca volvería a la vida corporativa porque ya di el salto y mi sueño es que mi empresa pueda ayudar a que talento hispano sea cada vez más visible yo no me voy a sentar detrás de un escritorio a seguir trabajando desde lo corporativo porque además fui feliz y todo lo que sé hoy en día lo aprendí en una empresa muy corporativa pero pero es esa magia eso que eso tiene eso de levantarte todos los días y decir si puedo si quiero no me importa que ayer me hayan dicho que no y los sigues viendo y los sigues viendo a quienes se siguen entrenando y a quienes van por la vida tomándole la ligera la vida misma se encarga de irlos colocando ¿sabes? la vida misma se encarga de ponerlos pero eso hace parte muy 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 fuerte de la fe de no caer en el ego como lo mencionabas hace un momento yo siempre le digo a los actores yo no entiendo porque alimentan el ego y alimentar el ego no como dicen los coaches de estos que hay tan de moda ahora alimentar el ego es como alimentar el sicario de ustedes mismos porque por ego hay gente que a veces uno no llama porque ¿sabes? entra al sed y ni siquiera saluda Michelle Brown tuve una experiencia con Michelle Brown una hermosísima de pronto nos regañas y la cuento pero la voy a contar Michelle Brown una vez rodando una serie se enteró que el coordinador de piso no conocía el mar y le regaló de cumpleaños un tiquete para que fuera con su mamá a conocer el mar ¿sabes? es un gesto que a Michelle obviamente le cuesta un dinero pero que engrandece muchísimo más esas son las personas que necesitamos en esta industria ese tipo de personas son las personas que necesitamos que nos ayuden a recuperar la mística yo siempre les digo eso mística entrar a un set de grabaciones como entrar a un templo ¿sabes? tener una escena en tus manos es la oportunidad de crear de darle vida a otro personaje actuar es fácil aprender a actuar se puede aprender hazlo diferente todos los días eso es lo que es difícil aprender a actuar es fácil ser buena persona no lo enseña en ninguna parte ¿sabes? y te lo dice una persona que tuvo problemas de ego grandísimos a la que la vi de un día la siento y le dijo ah cabrón ¿te creíste esto? pues no ¿sabes qué? vas a empezar otra vez desde abajo así que yo creo que lo mejor que puede pasar es creer con muchísima fe sobre eso y trabajar todos los días porque si no lo trabajas pues también eso se queda ahí como ¿sabes? como flotando te lo dice un piscis palabra de piscis oye Juan Pablo ¿qué le podrías decir a un actor o actriz que pueda estar escuchando este podcast que está en ese momento donde los sueños están en punto muerto y parece que no arrancan? que como él hay 40 más 50 más que no se preocupe tanto porque no va a tener respuesta al por qué no que solo se preocupe por hacer su trabajo bien que las oportunidades están las oportunidades están pero que siempre lo que yo digo es estén atentos a las oportunidades y vibrando en la energía que las oportunidades necesitan porque a veces nosotros mismos somos nuestros propios saboteadores de cosas y te lo digo yo que a mí me pasa también un montón si yo salgo de mi casa diciendo no yo no voy a tener proyectos el próximo semestre seguramente no los voy a tener pero también entiendo y respeto y valoro mucho a las personas que a veces sienten esa cosa sienten ese lado de ese mundo gris pero nada es para siempre todo pasa lo que es para uno es para uno ¿sabes? todas esas frases clichés son ciertas y mientras llega esa oportunidad lo único que yo puedo aconsejar es por favor prepárense prepárense fórmense traten de ser mejores seres humanos este mundo está muy complejo salimos de una pandemia portándonos casi que igual a como entramos hacía mucho tiempo el ser humano no tenía la oportunidad de que lo encerraran a mirarse a darse cuenta que estaba haciendo y salimos a hacer lo mismo ¿sabes? no paramos a decir puta me estaba equivocando en esto creo que es el momento estamos en una época muy interesante nos están observando nos están observando iluminatis la cienciología ya haremos otro podcast mira Juan Pablo te soy muy honesto como el universo es de maravilloso hoy es esto saldrá en 2024 pero voy a ser como esto no es un directo voy a decir la verdad que día es hoy es 13 de diciembre de 2023 y hace 10 años yo estaba ingresando a un hospital por un ataque de ansiedad y de estrés a causa de mi primera gran oportunidad como actor en Madrid yo estaba grabando una serie de televisión en Madrid y por las noches hacía teatro en Barcelona a la vez que escribía y dirigía dos obras de teatro y hacía dos películas porque yo tenía 23 años y pensaba que podía con todo porque uno se piensa que cuando aparecen tantas oportunidades te da miedo a que no vuelvan a estar y uno pues en su desconocimiento y juventud piensa que puede con todo estuve varios meses haciendo eso me levanté hacía una obra de teatro de 9 a 11 de la noche en Barcelona a las 12 tomaba un autobús porque el ave no llegaba suficiente tiempo para poder grabar a las 7 de la mañana me pasaba toda la noche en un autobús llegaba a las 7 de la mañana a Madrid grababa una serie hasta las 3 de la tarde a las 3 y media a las 4 tomaba un ave dirigía los ensayos de dos obras de teatro y por la noche otra de función y los fines de semana hacía dos películas cuando pasó todo eso en ese momento yo era pues relativamente conocido por la serie de televisión y recuerdo salir del teatro siempre venía gente a esperarme a tomarse fotos conmigo y yo era un niño yo tenía 23 años y recuerdo firmar a todo el mundo tal y había una persona en un árbol esperando era la última función o sea ya había acabado la serie esa semana y después de esa función yo iba a tener un día de descanso después de meses de no descansar ni un solo día y me miró y le dije ¿quieres una foto? un autógrafo tal me dice no es que te veo tan cansado que me da pena pedírtelo y le dije no no o sea ¿qué quieres? me dice mira dice tengo un primo pequeño muy pequeño tiene 5 o 6 años no me acuerdo cuántos ten hacía 10 años de esto pero tenía como 5 o 6 años tiene un cáncer terminal y solamente lo vemos sonreír cuando sale esto en la serie y a mí en ese momento me me puse a llorar o sea no podía ni hablar o sea yo estaba fundido o sea estaba súper cansado hablo con él le mando un vídeo tal empieza el cuerpo como a aflojarse sabía que tenía un día de descanso llego a casa estoy con una amiga 3 de la mañana hablando de la vida tumbado en la cama y me empieza a doler la espalda empieza a doler a doler 5 minutos después estaba llorando en el suelo del dolor que tenía me ingresan de urgencias no sabían que tenía estuve 21 días tomando morfina y tramadol porque no había quien me calmar al dolor era todo psicológico al final me viene una psiquiatra y me dice que me tiene que dar la alta voluntaria porque clínicamente no tengo nada mi madre desesperada pobre contacta con una persona que era una persona que se dedicaba a hacer terapias alternativas tal me lleva para allá me lleva con el coche le estaré toda la vida agradecido a Francisco sé que verá este podcast y ahí me dejó 8 horas me hizo de todo ni recuerdo que me hizo o sea siempre iba a él yo llegué allí lo miré le dije no creo en nada de estas cosas naturales pero hazme lo que me tengas que hacer llorando y tiempo después me recuperé y me pasé un año sin actuar ¿por qué te cuento todo esto? porque hoy para mí es una celebración ¿sabes por qué? porque creo que a ese día este día es un cumpleaños para mí yo volví a nacer ese día sobre todo como persona no como actor ¿sabes? creo que muchas veces nos obsesionamos de que cuando nos venga el éxito la fama el reconocimiento seremos felices y yo recuerdo que los momentos de mayor éxito han sido los momentos más difíciles que yo he pasado puedo celebrar que después de casi 20 años mejor o peor siempre he podido ser actor y vivir de esto pero lo comparto porque sé que me sigue mucha gente que son actores y actrices y sé que me sigue mucha gente que está empezando y lo cuento porque lo que uno cree que le va a dar la felicidad muchas veces no es entonces es como un mensaje amigo o amiga si estás escuchando esto sigue soñando pero no hagas de ese objetivo el pensar que ese momento entonces tu vida va a tener sentido porque cuando yo me dieron el papel en una serie de televisión llamé a mi maestro Javier Galito Cava y le dije Javier lo he conseguido mi primera serie de televisión me dijo Juan tú tienes un carácter que esta profesión te va a decepcionar y no se equivocó para nada claro porque esta profesión es muy cruel en muchos momentos y se romantiza muchísimo ¿sabes? y por eso yo hago este podcast Juan Pablo porque muchas veces se ve el lado bonito y todos los actores de éxito ¿alguna vez has pensado en dejar la actuación? no, nunca yo, Juan Pablo todos los días de mi vida he pensado en dejarlo todos los días vuelvo a decir no, si vale la pena pero todos los días se me cruza el pensamiento de decir wey ya, ya, ya ya, ya brother no puedo otro no, no ¿sabes? no puedo pero al final vuelvo a tomar la decisión y decir no, sí pero que se me pasa por la cabeza ayer tuve un casting después de tres años y era un casting presencial y yo estaba a punto de entrar y decía ¿para qué mierda vengo? ¿para qué me expongo a esto? ¿por qué estoy temblando? ¿por qué no? ¿por qué la mano? o sea sudando frío luego ya entro y se me va si entras y sigues así brother igual esto no es para ti pero es es complejo Juan Pablo esto esto es muy duro y por eso doy pie a lo que yo quería hablar la salud mental por eso hago este podcast porque la salud mental ha estado toda la vida pero hasta que nos ha puesto de moda parece que no hemos volteado a verla ¿sabes? tú Juan Pablo ¿tú cómo cuidas tu salud mental? bueno mi salud mental yo digamos que la que la trabajo todo el tiempo no soy una persona que está meditando soy de los que a veces cuando escucho meditaciones escucho unas voces así como raras y digo yo debería haber hecho casting a esta gente porque esta gente me está haciendo reír no yo me gusta escuchar mucho música trato de estar con música todo el tiempo lo que te decía busco mi refugio pero no le entregué absolutamente a nadie esos momentos de paz esos momentos de de recuperarme de estar bien porque estamos en un mundo con mucha información cada vez cada vez hay todo es más inmediato a veces digo yo debería desinstalar el whatsapp debería desinstalar un montón de cosas que nos agobian pero hacen parte un poco de la dinámica en la que estamos los seres humanos hoy y también creo que cada quien encuentra su manera creo que lo importante es encontrar qué te hace feliz porque vinimos a ser felices este mundo vuelvo un incisto está muy difícil a mí hace poco se me murió alguien alguien conocido de un cáncer y cada vez hay más casos y más casos de gente que se muere en momentos inesperados y qué hicimos a qué nos dedicamos a cómo vivimos esta fiesta amargados cobrándole dinero a los demás por sus sueños ayudándoles a conspirar portándonos como el orto ¿sabes? mi paz mental y mi y mi y mi descanso está en en tratar todo el tiempo de hacerlo bien soy muy devoto creo mucho en Dios soy muy mariano tengo a la Virgen tatuada en un brazo esa es mi meditación orar con Dios tratar de que haga acción en este cuerpo y en esta cabeza todo el tiempo y que sea cada vez más coherente con lo que quiero pero sí es importante cuidarse hoy en día es muy importante en algún momento de tu vida has pasado una etapa de ansiedad depresión o ansiedad muchas yo intenté suicidarme dos veces sí fui muy depresivo muy depresivo fui una persona insegura no lo que te decía tuve un lado oscuro muy muy fuerte muy fuerte tuve adicciones distracciones sabes tuve cosas que me que me alejaban que me alejaban del Juan Pablo Rincón del que hoy en día me siento muy orgulloso exageradamente seguro que eso me preocupa porque ya es como que demasiado pero pero sí todos hemos tenido nuestros momentos de debilidad me aferro mucho a Dios me aferro mucho a la Virgen y les pido y y y trato como de poner los pies en la tierra por lo que te contaba porque mi vida cambió hace hace cuatro años que decidí emprender este sueño de Hispanicast y de que cada persona que pasa por nuestro estudio y que cada persona que conoce la historia se sienta parte de Hispanicast se sienta un miembro más son nuestra familia son parte de la casa siempre digo a la gente este sueño no es mío este sueño es de todas las personas que que se sientan que pueden crecer con esto y que los puede inspirar y también sentir mal a veces porque a veces es válido sentirse mal lo que no está bien es quedarse en eso porque nosotros mismos tenemos el propio motor para salir a frote a veces no lo hacemos por nuestros miedos e inseguridades pero también creo que mira yo voy a cumplir 50 años el año entrante y hoy pensaba hoy me sentaba y decía me estaba amarrando los zapatos y dije yo creo que ya maduré yo creo que ahora sí maduré si ya los 50 ya estoy maduro hace 10 años era un desastre pero todo hace parte de la experiencia y vivirla actuar a diario total la salud mental me parece clave en cualquier ser humano pero es verdad que en esta profesión del mundo audiovisual del arte como lo queramos llamar se pone en juego todo el tiempo 24-7 y a momentos es muy estresante ¿sabes? o sea de repente te cae un proyecto y sufres un estrés brutal porque tienes una responsabilidad y no sé qué si no trabajas pues está ahí la depresión llamándote a la vuelta de la esquina o sea estamos súper expuestos a esto ¿no? y yo lo veo muchísimo yo cuando me decidí formarme como coach de vida y todo meterme al coaching y dedicarme a la salud mental como profesional fue el distanciarme un 1% de todos mis amigos verlos desde fuera un día estaban todos hablando de castings y de managers y de no sé qué y lo que vi lo resumo en una palabra que era sufrimiento sí mucho dolor mucho sufrimiento mucha angustia mucha angustia no me llaman es que no me quedo es que tal entonces me opero es que me hago esto es que y yo decía yo estoy ahí yo estoy en el mismo mood que ellos ¿sabes? por mucho que que no entonces cuando ves tanto sufrimiento en esta profesión dices yo no quiero formar parte de esto y tengo mis días y tengo mis días que me agobio y como te decía ¿no? ayer que tenía un casting presencial estaba nerviosísimo y me trataron súper bien y a la persona al acabar le dije gracias se me queda así ¿por? y digo porque me has estado súper bien y también dijo pues deberías ser así siempre ¿no? y digo no siempre es así ¿sabes? pero te doy las gracias por compartir todo esto Juan Pablo sé que repetiremos en otro para hablar de más cosas sí pero te quería decir antes de acabar este podcast siempre acaba con dos preguntas la última siempre la hago yo es una pregunta clásica ya y te dejo que me hagas tú una pregunta o dos si quieres siempre acaba así el invitado preguntándome algo a mí ¿con qué sueñas todos los días? va a sonar muy así pero es real mi sueño en esta vida es poder llamar a mi madre un día y decirle no trabajen más ese es el sueño no sueño con otra cosa en este momento para mí poder decir soy exitoso es decir puedo decirle a mi madre que no trabaje poder decirle yo soy tu jubilación no te va a faltar de nada y a mi abuela pues ahora que voy a ir a España tengo muchas ganas de verla mi madre y mi abuela son el motor de mi vida a mi padre también lo amo mucho pero ellas han sido el motor de mi vida siempre y yo no sería actor ni estaría haciendo este podcast ni estaría viviendo en México si no fuera porque mi madre y mi abuela se han roto enteras para poder ayudarme a luchar por mis sueños y yo siempre tenía como esa frustración de pensar de que mi madre o mi abuela sobre todo mi abuela no me iba a ver en una gran pantalla o haciendo una serie o haciendo una gran obra de teatro puedo decir que lo he cumplido ¿sabes? y mi sueño es poder seguir contando historias y dedicarme a esto no consigo mi vida haciendo otra cosa ¿sabes? contar historias he escrito libros tengo un podcast hago conferencias he hecho radio he escrito obras de teatro he escrito cine he hecho de todo Juan Pablo o sea literalmente si yo saco de mi currículum las cosas que están hechas por mis manos pues sí pues tengo ahí mis películas y mis series y mis horas de teatro hay algo ahí pero realmente ¿quién es Juan? Juan es un chico de Barcelona que es un soñador y siempre ha soñado con contar historias y con acercar a la gente a la realidad ¿sabes? a decirle no estás solo ¿sabes? yo también tengo muchos días en mi casa Juan Pablo que me meto en ahí en la nube de internet y digo y ahí uno se compara y aún uno también siente dolor y también no porque es real ¿sabes? pero al final lo que sueño cada día es conseguir adelante con tener la salud que me acompañe y con tocarle el corazón a la gente cada vez que voy a una conferencia le digo señor pon en mí las palabras necesarias para que a estas personas les haga el click que necesitan señor delante de este podcast delante de este episodio por lo que necesitan escuchar las personas que van a escuchar este podcast en ti me pongo para que me lleves hacia donde yo soy un vehículo siempre digo no es que tu podcast yo no soy el protagonista de mi podcast el podcast es el protagonista no es ni el invitado es la conversación ¿sabes? lo que se va dando es lo que se va dando para que alguien lo escuche yo también me he pasado años escuchando a gente decir ¿para dónde voy? ¿sabes? y digo pues si puedo aportar un granito de arena en algún momento yo no estaré hace unos días se murió una tía mía llevo 5 años en México y se han muerto muchos familiares tienen que pasar muchas muertes estando a 10.000 kilómetros de mi casa y tú que también vives fuera de tu casa sabes lo que es vivir fuera de casa ese callo es todos los días muy fuerte es la muerte de un ser de un ser querido es es todo ¿sabes? cada vez que te dicen que no cada vez es esa lucha que tenemos interna es es esa incertidumbre de no saber cuando la magia sucede ¿sabes? pero pues ahí estamos somos necios somos soñadores no podemos pretender que nos entienda todo el mundo es verdad a veces no vas a ser comprendido no la gente no va a entender por qué haces lo que haces pero eres tú el encargado de darle un sentido a eso a todos en la vida nos pasan cosas tú decides qué historia te cuentas de lo que te pasa lo que te pasa no lo puedes cambiar lo que tú puedes cambiar y decidir es lo que te cuentas de eso y tú decides ser el protagonista de tu historia o convertirte en el antagonista de la misma totalmente somos nuestro peor enemigo por eso el mindset que tú traes es lo que te ayuda o te perjudica y yo invito a todo el mundo que déjate actores actrices o sea lo que estén escuchando este episodio como digo en todos mis podcasts acércate con las personas que realmente te hacen sentido ve a la terapia trata tus cosas trata tus adicciones trata tus pedos porque es que no hay de otra ¿sabes? o sea es la única manera en la que entender esta simulación que co-creamos todos a la vez pueda tener un sentido y para cada quien tiene el suyo ¿sabes? entonces pues te doy las gracias por la pregunta pero antes de acabar mi querido Juan Pablo Rincón yo te quiero preguntar si tú tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Juan Pablo que fuiste con 15 años sabiendo todo lo que sabes todo lo que has vivido ¿qué le dirías? ya lo hice ¿sabes? lo hice en una regresión ¡guau! sí lo hice en una regresión porque porque en ese mundo de oscuridad en el que alguna vez estuve dejé de reír se me olvidó reír y me llevaron al niño de 15 años que se reía todo el tiempo y hacía travesuras yo fui muy travieso de pequeño mis papás sufrieron mucho conmigo y a ese niño le dije por favor vuélveme a enseñar a reír ¿en qué momento me volví en el ser amargado malhumorado triste en el que me siento que estoy y ese niño me contestó es fácil simplemente volver a jugar y eso hice volver a jugar qué bonito gracias Juan gracias por venir a jugar contigo de verdad estoy súper agradecido me lo he pasado muy bien increíble y ojalá todas las personas que lo escuchen sientan la parte más humana de Juan Pablo que sé que muchas veces y tengo que decirte que no todo el mundo en tu posición de director de casting se pondría en un podcast a contar todo lo que has contado me parece súper bonito de verdad te lo digo te estoy súper agradecido por contestarme por venir por tu se nos quedaron un montón de cosas pero bueno un montón segunda parte digan aquí en los comentarios si quieren ir a Juan Pablo de nuevo en el podcast que lo traemos rápido prometo que no pondría a nadie a escribir que lo lleves que lo lleves ha sido un placer enorme de verdad estoy muy agradecido que sigas teniendo muchos éxitos aquí y a la gente a la gente que nos está escuchando y viendo que este 24 sea maravilloso que se cumplan todas las cosas que quieran que sean muy felices y y que conspiremos para que este mundo tenga muchísimo más sentido de verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad por el trabajo que haces por la buena onda y y que viva Hispanoamérica eso muchas gracias a todas las personas que están escuchando este episodio yo soy Juan Frenz ha sido un placer tenerte aquí de nuevo suscríbete al canal en la plataforma donde sea que lo estás escuchando porque así podrá venir Juan Pablo de nuevo y muchas otras personas que este 2024 van a removerte el corazón y la mente ha sido un placer nos vemos en el próximo bye